Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Mayuloteca, muchas gracias a todos por estar ahí, muy buenas noches, ya estamos aquí los más fieles, hoy ya un montón de gente desde el principio, muchísimas gracias a todos, ayer alcanzamos Mítico, ayer fue un gran día, ayer alcanzamos el rango Mítico en una noche muy buena, que estuvimos preparando además el mazo del torneo que voy a jugar mañana, salió bastante bien, luego además también, además de Mítico, el canal de YouTube alcanzó los 10.000 suscriptores, en un añito y medio que tiene el canal, o sea que estoy muy contento y Kezcak, muchísimas gracias, acabo de leer tu mensaje que dejaste en YouTube hace poco de un comentario, muchísimas gracias por esa suscripción, ¿cuántos meses llevas ya? Un montón, cuatro meses ya, muchísimas gracias, agradece muchísimo, en serio, no te puedes hacer idea, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, voy a saludar un poquito a la gente, a los buenos amigos que tenemos aquí, por ejemplo, Giordano volvió a marcar la pole, como siempre, y Lost Sinner, uno también, nueva suscripción, muchísimas gracias, muchísimas gracias y bienvenidos, estaba buscando Lost Sinner, que me salga así, eso es, a través de Twitch Prime, primer mes, muchísimas gracias, espero que te quedes, espero que disfrutes y que te guste mucho el contenido, madre mía, y Odín, que nos gasta una carta de streamluts, elijo a domingo que termine todas sus frases del chat, del chat, esta carta no vale porque pone del chat, no voy a escribir nada en el chat, así que voy a, voy a, venga va, por ser tú, ¿vale? Odín, te has colado, capa. Mira, cambié el texto de la carta precisamente para que no tuviese que decir todas mis frases que diga, de viva voz con capa, me has intentado trolear, pues te he retro, te he retro troleado. Bueno, he puesto una frase en el chat, creo que se ha escrito, ¿no? Sí, Odín, te has colado, capa, venga va, te voy a poner alguna más, troleo al troleador, ¿cómo es? Troleo, vale, troleo al troleador, capa, por supuesto. Te has llevado dos capas, ¿vale? Pero gracias por comprar las cartas y los cofes de streamluts. Bueno, querés saludar más o menos a todo el mundo que está por aquí, tenemos a Adri, Scorpio en el chat también, muchísimas gracias, Aizaki, Hikenshiro, Kirstania, buenas noches, me alegro mucho de tenerte por aquí, Alex, Eric, hey, Kenshiro gasta también la carta, quiere traer a Juanmi, pregúntale a Juanmi qué mazo usará mañana del torneo, es que a ella le pregunté si jugaba o no jugaba. Venga va, vamos, no voy a perder más tiempo, vamos a abordárselo rápidamente. A ver si se enfada. He hablado con él hoy, por cierto, con él he hablado hoy, no hemos hablado del tema. Ah, ya sé por qué grupo se lo voy a mandar, se lo voy a mandar por el grupo que tenemos de las dos parejas, ¿vale? Yo salgo con mi pareja y él con la suya, salemos mucho a cenar por ahí, se lo vamos a mandar por ahí. Como se manda un mensaje de audio en WhatsApp. Oye Juanmi, que me están preguntando en el chat aquí qué mazo juegas en el torneo de mañana de Macorito. Aquí está, no quiero mostrar la pantalla porque yo que sé, como esto tiene mucha resolución esta webcam, no quiero que se vea el teléfono de alguien o algo por el estilo. Alguien ha canjeado por cierto una carta de streamloops de Carlton bailando, ha sido Glingoroth, muchas gracias, y que decía el mensaje que no me hacía imponerlo. Ah, felicidades por los 10.000, muchísimas gracias Glingoroth. Estoy muy contento, ya digo, son días muy positivos estos últimamente. Y juego Iki Expert, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido, es un no parar esto. Venga, aquí les habla de todo el mundo. Alex, Eric, os habéis saludado ya, Tinchor27, buenas noches, aquí estamos. Magic Game 2011, buenas noches, que nos hola desde México. Kenis, también nuevo seguidor, muchísimas gracias. Yo soy ElPai, que también está por aquí. Tenemos a Frances00, tenemos a Blas de Lezo, que siempre está, muchas gracias. Gracias, Macaron, gastando el gato de la ilusión, buenas noches. Thor, que seáis, nuevo seguidor también, muchísimas gracias. Bien, más tenemos por aquí, hombre, enanito picolín, está con nosotros. Leandro Lim, por supuesto, el conductor del tren, del hype, muchas gracias, Leandro. Tenemos a Dani Bierta también, buenas noches. A ver que no me salta nadie, si me salta alguien, lo siento. Muchísimo, Pablo Oven, también está con nosotros, gracias. Mathius, Mathius Original, muchas gracias, bienvenido. Y Heather, que gasta a Carlton, en el enabora por los 10.000, muchísimas gracias. Ahora, a por los siguientes 10.000, ¿verdad? ¿Quién más tenemos por aquí? Hombre, Leandro Lim, por supuesto, muchísimas gracias. Que arranca el tren, el conductor del tren del hype, arranca el tren del hype con 100 bits donados. Muchísimas gracias, Leandro, muchísimas gracias por todo. Ketka, eso que te comentaba, que le he dado me gusta hoy a tu comentario, porque lo he leído hoy, en el vídeo que dejaste en YouTube. Y que muchos ánimos a ti y a todos, que esto va a pasar a pronto y saldremos adelante. Manito picolín, gasta la carta, que no hace nada. De streamloots. Routar, saludos. ¿Quién más tenemos aquí? Lost Sin Air. Ah, bueno, no te he saludado, te saludo oficialmente. Alex acaba de canjear un cofre de streamloots. Tres directos ahorrando para esto. Es que es lo que os digo, que os puede parecer que he puesto los cofres muy baratos. Ya lo tienes en el cofre, ¿vale, Alex? Os puede parecer que he puesto los cofres muy baratos, pero no son baratos. Son tres streams de tres horas cada uno para un cofre de streamloots. Que menos que os dé eso, ¿no? Tres mil puntos. He estado mirando, por cierto, otros streamers de Twitch a ver qué daban y cuántos puntos pedían. Y he visto gente que pide locuras absurdas por cofres y por cosas así. Pero en plan de diez mil puntos por un cofre o... Locuras, locuras. En plan de cien mil puntos por el VIP o cosas así. Y yo también lo estoy regalando, quizás, no sé. Pero me parecía mal. Buenas noches, Eber. ¿Qué tal? Bienvenido. Routard también. Buenas noches. Usukane, WP. Buenas noches. Neo de FL. Buenas noches, Neo. Muchísimas gracias. Que nos felicida por los diez mil subs con Carlton bailando. Carlton Banks. Chornapena. Hola, Olita, vecinito. ¿Quién más? ¿Quién más por aquí? ¿Quién? Voy un poco retrasado. Bastapocha. Buenas noches también. Blingorot. Bueno, ya te he leído. Odín también. Buenas noches. Os he leído. Frances, Rebutar, alguno he repetido aquí ya. ShadyMF. Buenas noches. A ver, a ver, a ver. Bueno, es que está escribiendo ya todo el mundo en el chat. Katín también. Buenas noches. Que entra directamente en el chat. Exclamación, sorteo. A ver si cuela, ¿no? Efectivamente, el Android va haciendo uso de exclamación redes, que aparece en todas mis redes sociales. Debería intentar reordenar esto de alguna manera. Lo que pasa es que no me cabe en las... No me cabe cómo ponerlo de otra manera. Lo pensaré para mejorar el comando redes, ¿no? Horizont34. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Hoy he cambiado las pantallas de sitio, por eso miro hacia el otro lado. Oscar893. Buenas noches. Y Ken Shiro no te había saludado. A ver qué responde. Me parece que fue lo de antes, ¿no? Vale, sí, sí. Es que voy un poco retrasado en el chat. Nibolu. Buenas. ¿Qué tal? Zorke. Bueno, va, va. Voy a pasar hacia abajo porque... Uf. Ocelote. Buenas noches. Patricio Rival. También está por aquí. DM. Patricio Rival. Rolex. Buenas noches también. Dan. Dan está con nosotros también. Buenas noches. Bueno, venga, va. Más o menos. Vale. Más o menos he cubierto los saludos iniciales. Y eso... Ey, habéis visto cómo mola mi... Esta es mi habitación real. No es un troma. Esta es la habitación real en la que suelo estar. Vamos a pasar a lo importante. Esto es lo importante. Las mágicas. Las cartas mágicas. Hoy es jueves. Hoy es jueves. El Friday Night Magic Brawl histórico. Qué pena. Es mañana porque me habría encantado hacerlo hoy. La verdad, jugar Friday Night Magic. Y cubo cerrado. El problema es que me da mucha rabia, ¿no? Y si paso de... Y si pasamos que... A ver, a ver. Voy a proporre una cosa. ¿Qué os parece si pasamos de jugar Rankeds hoy? Que total. A ver dónde estamos en Rankeds. Si ya estamos en Mítico. Estamos en el 149. Ayer lo dejamos en... Uy, perdón. En 110. Hemos bajado a 149. ¿Qué os parece... A ver, chat así en plan general. ¿Se pueden hacer encuestas? ¿Se pueden hacer encuestas? Podemos hacer una encuesta y ver qué preferís. No, prefiero leer el chat y ya está. Si queréis que fuéramos un cube cerrado de arena de 6 sobres. O si queréis que juguemos simplemente sigamos con las Rankeds. Dice McCann que baje un poco la música. Llevo dos días con la música que me está volviendo loco. En serio. Ahí va, está altísima. Está altísima, ¿cierto? Odín Martínez, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Qué tres cartas permitidas de estándar banearías? Uy, pregunta bastante, bastante interesante. Sí, sí, es cierto. La música estaba demasiado alta. No sé por qué. Y tenemos a BM, Reno, Carril, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Está muy alta la música, es cierto. Llevo dos o tres días que me ha dado problemas. De hecho, los que seguís mi serie de Half-Life Black Mesa en mi otra cuenta de YouTube, en mi cuenta secundaria de gaming, habréis visto que en el vídeo de hoy ha habido problemas con eso, precisamente. Cube no, vale. Ya he visto por ahí frases de Cube no. Vale, vale. Voy a decir las tres cartas que prohibiría de estándar, ¿vale? Tres cartas que prohibiría de estándar. Rasgar el cielo. Ira de Calla. E Ira de la Tormenta. Prohibiría esas tres cartas. ¿Os habéis dado cuenta de que hay muchísimos mazos de criaturas, muchísimos, que no son viables, sencillamente porque pierden totalmente contra hechizos de destrucción masiva, hechizos de destrucción masiva? Ahora la música está demasiado baja, ¿no? Barrido temporal lo vamos a dejar porque solo te puedo prohibir tres. ¿O queréis que probemos todas las que llevan blanco? Venga, va. Ira de Calla. Rasgar el cielo. Y barrio temporal. Las tres iras blancas. Venga, sí, fuera. Es que, en serio, no se pueden jugar muchos mazos porque dices, es que me acaban tirando la ira, me barren la mesa y pierdo. Hay muchos mazos que se podrían montar, de hecho, todos los días, en el mazo del suscriptor, traemos mazos que serían mucho mejores si no existiesen esas cartas, serían viables. Yo soy el pai, dice que la surcadora. La prevería. Buenas noches, Jaime, Gigi, ¿qué tal? Bienvenido. Kedg, la disputa mística, el veto de Dobin y el aplacar, los tres counters. Aquí cada uno lo que más odia. A mí, yo el gato y el horno, por ejemplo, no es lo que más odio. Ritual de la Ojin es legítimo, porque Ritual de la Ojin no lo mata todo, es legítimo. De hecho, la ira de la tormenta también es legítima, no lo mata todo. Fabián acaba de canjear el VIP, así que te lo voy a dar instantáneamente, ¿vale? A ver, 1984, Fabián, te pongo el VIP. Ya lo tienes, ya eres VIP del canal. Muchas gracias y bienvenido a los VIPs. Nisa, Ferminal dice que va a añadir a Nisa. Nantito Tukerini dice Teferi, aplacar y surcadora. Qué rabia, le tenemos al azul y al blanco, ¿eh? Mira, Klingorot está de acuerdo con lo de que las iras condicionan todo el metajuego. No he visto una gran ilusión con lo del cube. Yo tampoco, la verdad que yo no tenía ninguna ilusión con el cube, sinceramente. Pero si vosotros lo queríais, yo os lo daba. Así que perfecto que no lo queráis mejor todavía. Teferi y Nisa, rasgar los cielos. Rasgar el cielo. Katint también ahí tira un poquito por ahí, por ese camino. Bakunin, buenas noches por cierto, también dice la surcadora. Adrio Scorpio le tiene manía a Tasa. Dice que prohibiría a Tasa. A ver, Ferminal, Nisa, Trébol y agente de la traición. Partidas con druos. Es que, a ver, mañana tengo el torneo este. Y lo que debería hacer hoy es prepararme un poquito el torneo. Yo creo que sería lo más inteligente, yo creo. Prepararme el torneo. Aunque me da un poco igual en el sentido de que ya lo tengo preparado. Quiero decir, yo ya no voy a mejorar mi juego de aquí a mañana. Y el mazo tampoco lo voy a mejorar mucho, la verdad. O sea que no me importa demasiado no testear el mazo. El mazo es sota caballo rey, como se suele decir. Es un mazo muy sencillo. El mazo que voy a jugar es la Simic Flash. Por cierto, la voy a mostrar en pantalla para que la podáis ver. La Ram Flash. Yo la llame Ram Flash y es su nombre a día de hoy. Vale, por cierto, a ver. Oh, no funciona. Debajo del vídeo tenéis una cajita en la cual aparecen las personas que más han chateado en el chat. Por cierto, Neo está líder con 6.000 mensajes de chat. Naileiki está segundo. Noxgame está tercero. Luego Kirstania. Luego Nightbot no cuenta. El Nightbot es el que más spamea. Luego va Later, luego a Very Good, Naturally y Fermenal en el puesto 9. Y quería mirar lo de las localizaciones, de qué países. Me estaba viendo la gente y no funciona hoy. Qué rabia. Y con 5 meses de suscripción tenemos a Rack3, a Macarn y a Neo. Bueno, muchas gracias a todos y, como siempre, ¿y si juegas mazos del suscriptor? Es una opción. El bot es el que más spamea. Jugar mazos del suscriptor. Bueno, este es el mazo. Lo tenéis de dos maneras sobreimpresionado en pantalla. Os debería aparecer. Lo voy a comprobar que esté apareciendo. A ver. Esta es la canción de Nailaiki, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Es la canción de Nailaiki. Es esta. Buenas noches, Kenis. ¿Qué tal? Bienvenidos. Saludos. Sí, sí que aparece. Este es el mazo. Aparece en pantalla ahora mismo. Bueno, os puedo mostrar... Tengo un problema. Bueno, un problema. No es el fin del mundo. Pero ayer grabé varios vídeos y tuve problemas de audio y salieron mal esos vídeos. Se perdió el audio, se estropeó, se corrompió. Y los he tenido que borrar. Nailaiki dice que le encanta la canción. Buenas noches, Lopri. Supongo que nos saluda de Argentina, entiendo. José Coberún también. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Nos vais a poner a decir las nacionalidades, ¿no? Como no funciona, me lo decís de palabra. No funciona, qué raro, ¿eh? Siempre funciona. Pues hoy no funciona. Bueno, el caso es que, como digo, grabé varios vídeos. Grabé este, el vídeo del mazo de Sherry Sánchez. Y grabé también este vídeo de... No, cuál fue este, de Jaime García. Y luego grabé otros dos más que esos no eran de... O sea, esos los borré. Uno era el de ayer de los spoilers. Así que me lo cargué un poco. Pregunta del Sapiens que si estoy mentalizado para mañana. No mucho, porque no me quiero ponerme nervioso. Es que el nivel de mañana del torneo de mañana es bastante alto. Es un torneo en el cual no nos jugamos nada. Que no es un torneo competitivo. No hay ni que pagar inscripción ni hay premios más allá de algunas cositas pequeñas, ¿no? Algún sobre o fundas o lo que sea. Pero los rivales sí que son importantes. Claro, que es que dice a ver si llego a Mítico en limitado. Es verdad, eso es otro reto que hace muchos meses que no hago. Pero aquí tengo un problema con el tema de llegar a Mítico en limitado. Porque yo llego a Mítico en limitado muchas veces. Siempre lo he dicho. Para mi gusto, Mítico en limitado es el más fácil de todos. Hacer top 1200 en Mítico es súper fácil. Bueno, si llegáis a Mítico, claro. Llegar a Mítico en limitado te asegura quedar en el top 1100 o 1200, quiero decir. Claro, en Ikoria sería un reto. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que Ikoria sale el 16 de abril, pero no puedes jugar limitado, rankeado de Ikoria hasta dos o tres semanas después. Y esto es una cosa que hacen que está muy fea y es sencillamente para que no te puedas construir la colección a base de jugar draft. Es decir, yo si quiero tener Ikoria, los primeros días tener ya todas las cartas de Ikoria, estoy obligado a abrirme aquí a la tienda y comprarme el pack de 50€, por ejemplo. Por ejemplo, comprarme dos o tres packs de estos de 50€ o gastarme todo mi oro y todas mis gemas en comprar sobres para abrirlo todo. Si pusiese el limitado de Ikoria, competitivo, rankeado, desde el primer día, yo directamente el primer día empezaré a jugar draft, 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 draft y me haría el 4x de Ikoria en unos poquitos días jugando draft, draft todo el rato. Y me lo habría hecho prácticamente gratis, porque con los premios que vas sacando de cada draft, pues más o menos te haces el 4x. Entonces, a ver, ¿dónde está el calendario? El calendario de eventos. En el calendario de eventos, Ikoria sale el día 16. ¿Veis? Acaba. Ah, no pone nada. No hay nada, no hay fechas, no hay calendario, no hay... O sea, no se sabe qué draft va a haber a partir del día 16. Ya os digo que no va a haber draft rankeado de Ikoria, seguro nunca lo hay. Todos los meses que sale la colección, lo que hacen es... Sale la colección el día 16, no hay fechas, no hay nada puesto de lo que va a haber después. Lo que hacen es ponerte draft de Gremios de Ravnica o draft de la Guerra de la Chispa o cosas así, de lo que ya tengo 4x. Y claro, hacer eso es como... es como tirar las gemas a la basura. O sea, es decir, no te vale para nada todas las cartas que vas consiguiendo. Entonces, la única opción que tendría sería no conseguir cartas de Ikoria, esperarme dos semanas a que saquen el draft rankeado de Ikoria y entonces empezar a conseguir la colección de Ikoria. Pero no me puedo permitir eso. Como creador de contenido, yo el primer día que salga Ikoria, el día 16 de abril, tengo que tener todas las cartas de Ikoria para poder empezar a hacer mazos ese día ya con las nuevas cartas. Mañana el torneo empieza a las 8 de la tarde, hora de España, o 3 de la tarde, hora de Argentina. Un poco para que os ubiquéis, ¿no? Dependiendo del país en el que estéis para poder verlo, ¿no? Pregunta Hartman que qué ventajas tiene ser VIP en el canal. De hecho, mira Hartman, lo que voy a hacer es un comando que se llama exclamación VIP. Me acabas de dar la idea. Ey, NikonMuere90, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Voy a hacerme el comando de exclamación VIP porque las ventajas que da son muy pequeñas. Muy pequeñas. A ver, de hecho, las podría poner en pantalla ahora. Ey, CQTCG, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Voy a ponerlo, ¿vale? En el chat las ventajas, ¿de acuerdo? Tal cual. Copiadas, copiadas. Vale, dame un segundito. Bueno, la verdad es que podría haber esperado a que lo hicieseis otro, a que otra persona lo hiciese. Bueno, más fácil que, por favor, alguien haga copy-paste, copia-pegarde. Es que no lo encuentro ahora mismo, así rápidamente. Venga, va, vamos a jugar. Os voy a mostrar los mazos del suscriptor, ¿vale? Para que os hagáis una idea. De todas maneras, haré mazo, haré video de este mazo del suscriptor. El primer mazo del suscriptor que vamos a jugar hoy es este mazo de Sergi Sánchez, ¿vale? Que es un mazo orzo, mazo blanco-negro. Y es de ganar vidas, ¿de acuerdo? Porque lleva hasta reparador de almas para ganar vidas, capellana del amanecer. Pero os voy a dejar a ver si adivináis realmente el mazo de qué es. Porque no es un mazo de ganar vidas. Sí que muchas de las cartas ganan vidas, pero no todas. A ver si alguien es capaz en el chat de adivinar cuál es el espíritu, la esencia real de este mazo. Porque cuando me lo mandó me hizo mucha gracia y por eso lo elegí como mazo del suscriptor para un día de estos he subido a YouTube. Dice Nilek de matar a todas las criaturas, se ha dado cuenta Alex enseguida, al instante. Sí, 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 ya lo he dicho. Es un mazo tribal de clérigos. Todas las criaturas del mazo son clérigos. Es un mazo de curas, de clérigos, de sacerdotes, de monjas, de cosas así todo el rato. Es un súper religioso y como estamos en Semana Santa, pues dije, ah, perfecto, hacemos el chiste. El preparador de almas es clérigo. La capellana del amanecer, clérigo. Orador apasionado, clérigo. Sacerdotisa de los dioses olvidados, clérigo. Ligarca autoritaria, clérigo. Pontífice despedada, clérigo. Elliot, y dice, y además en el mail me ponía Sergi Sánchez, me dijo, ojo, Elliot no es clérigo, pero es que Elliot es dios. Entonces, claro, lo tienes todo, tienes todos los clérigos y luego a dios. Ministrante de la obligación, que también es clérigo. Y luego lo único que no lleva es clérigo, cierto, lleva una carta que no es clérigo, que es Teisa Carlos. Ey, acaba de gastar Kezcak una carta. Saludo general a todos los drugos. Muchas gracias, Kezcak. Muchas gracias mucho, ese saludo a todo el mundo. Así que todos los del chat, saludados. Elliot, es que es dios. Es que Elliot es mucho más que eso. Sigue la misma temática. La única que no es dios es Teisa Carlos. Teisa Carlos, que no es dios, es consejero humano. Pero bueno, es una consejera, ¿vale? Entonces, lo podemos admitir. De hecho, el mazo lo jugué, grabé los vídeos ayer, grabé las partidas de este mazo y al final la conclusión a la que llegué fue de quitar los tres vitral de los ancestros. Y quizás merecería la pena meter algo así tipo la Honey Plains Walker o un tercer Sorin, tercer juramento de Kaya, alguna cosa más de ese estilo. Bueno, esperamos, el mazo es este. Lo voy a poner de otras maneras en Etherhub, ¿vale? Lo voy a poner en pantalla, ya que lo vamos a traer. Hace mucho tiempo... Bueno, tengo que ponerlo en inglés, porque si no, no creo que me lo... Vamos a ver si lo coge Etherhub. En español a veces lo coge, pero otras veces no. Mira, pues sí, se lo ha pillado. Vale, perfecto. Pues ya lo tenemos. Mazo, vamos a decir que es midrange, ¿vale? Y os lo pongo, ¿vale? Vale, ahora mismo saldrá sobreimpresionado en pantalla en el botoncito derecho. Venga, pues vamos a jugarlo. Digo que no tenía planeado hoy hacer esto, pero venga, vaya que lo habéis pedido, vamos a hacerlo. El mazo de Sergi Sánchez. Me dio mucha rabia, ayer grabé unas partidas que eran todas guapas, lo típico. Ey, Kezcak, un cofrecillo. Dame un segundo, te lo doy ya mismo. Ahí lo tienes, Kezcak. Kezcak, muchas gracias por todo, Kezcak, en serio, ¿eh? Muchos ánimos. Vale, perfecto. Tengo algún mazo más que me acaba de llegar por correo, ¿eh? Tengo cuatro mazos al mismo pendientes que no he llegado a mirar. La verdad es que estoy bastante al día con el mazo del suscriptor, ¿eh? Ha habido veces que he llegado a juntar más de 100 correos pendientes de leer. Pero ahora mismo estoy limpio. Cuatro, los cuatro han llegado hoy. Los cuatro que han llegado hoy los tengo ahí todavía pendientes, pero vamos, estoy bastante limpito. Bueno, pues esta mano es bastante buena. Es un mazo de clérigos, fijaos que tenemos mucho ultratumba para poner tokens más sacerdotisa. O sea, quizás este mazo debería llevar las cuatro sacerdotisas. Dice el trucha que cómo gana, tirándote cruces a la cabeza o haciéndote explotar a tan burradas. Sí, la verdad es que luego para ganar, al final acaba ganando con los tokens 1-1, voladores y tal. Con Helio, claro, con Helio puedes hacer muchas burradas. No vamos ni a atacar o ganaremos la vida y ya está. El problema del mazo... ¡Ey! Emeterio94, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. El problema del mazo es que... ¿Qué iba a decir? Se me ha ido la olla. Ah, vale, es que como es de clérigos no puedes meter un compañero de manada de Hany, que iría súper guay a ver un compañero de manada de Hany. Ganar rezando rosarios, como dice Wolf Knight. Y Kezkak es el viewer más afortunado del stream Kappa. Le ha salido la carta que no hace nada. Daxos es... Daxos sería como Jesús. Ah, claro, es semidios, es cierto. Dentro de la mitología esa, sería como... Como Jesús, efectivamente. Pero no es... Bueno, pero bueno, nos valdría. Es semidios, ¿no? Es tipo de criatura semidios, ¿verdad? Manelogin10 pregunta que qué tal la maestría nueva, que qué me parece. Pues un timo. Desastre a la nueva maestría es un desastre. Cada vez dan menos, pero siguen pidiendo lo mismo. Madre mía, ¿qué hacemos con una sacerdotisa contra tres gansas doradas? Bueno, podemos empezar a meterle... Podemos esperar el turno siguiente porque si hervamos Teisa... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ya porque ganamos dos manas negros, robamos carta, le hacemos perder olvidas, le hacemos perder una gansa, no creo que sea muy importante la gansa, pero bueno, así vamos empezamos empezando poquito a poco y nos da para jugar el vitral de los ancestros o el orador apasionado. A ver qué robamos. El mazo bíblico totalmente. Podríamos matar otra gansa dorada con esto. No, vamos a guardarnos la luz del destino para más adelante por si juega algo importante. Que puede ocurrir que yo que sé, jugara un pino, algo peligroso, algo chungo y tenemos que tener alguna respuesta contra ello. Buenas noches, Samurai, ¿qué tal? Bienvenido. Ese mi dios, realmente es el sirviente de Elliot. Pues sí, podría... La verdad es que sí, no iría mal en este mazo. Venga, ya no me fastidies, nos toca un mazo que solo pone que otro es en mesa con nuestras sacerdotisa ahí, sufriendo. Esto a lo mejor sí nos merece la pena matarlo con el luz del destierro. Buenas noches, 777Magic, ¿qué tal? Bienvenido. Ey, Vanix, no te saludo tampoco, ¿no? ¿Verdad? Buenas noches. Vitral ha dicho que juegas el hardman. Ya la verdad es que voy tarde para el vitral. A ver, busca criatura de coste 2. No, de coste 4, sacrificando el espanto de la amargura. Amigo. Nos viene bastante guay, la verdad. Vamos a robar carta, antes de nada. Hay que sacrificar a la cabra, claro, lógicamente. Ey, Gabox, Reaper, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pues no, al final draft... Es que, a ver, yo jugaría draft, pero no jugaría draft del cube, porque las recompensas me parece que son un último. Podríamos hacer teisa más pontífice, pero ahora mismo la teisa no es buena. Vamos a cargarnos en la portavoz principal, Vanifar, que es muy peligrosa. Esto es muy peligroso, no puede quedarse en mesa. Y no sé si quizás es un buen momento para meter el vitral de los ancestros, aprovechar un poco mejor el maná. Venga, vamos a hacer vitral de los ancestros a clérigo, por supuesto. Ojo, llega un momento en este mazo que en lugar de clérigo a veces te compensa más decir espíritu, porque muchas de las criaturas al morir, al morir dejan tokens de espíritu, como esta, y vuelan, entonces a veces merecen más la pena. Draft de Teros, dice Oscar. No he jugado creo que ni un solo draft de Teros. Creo que jugué uno a lo mejor al principio. No he vuelto a jugar. Estoy súper perdido en eso. Es que la verdad, es que encima lo de QB Draft es que no es draft, es que es sellado, es que es muy raro. Ey, José Jaque, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Tenemos también aquí a Trap Saber, por cierto. Buenas noches, bienvenido. Wow, mañana tenéis 40 grados en tu ciudad. ¿En qué ciudad estabas, por cierto? No debería atacar. No voy a atacar. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto. ¿Y qué hago? Sigo sacrificando criaturas. Oye, al final le matamos con la Sazordis, ahora que lo pienso. Si robamos tierra, podemos activar al menos el evitador de los ancestros. Lo voy a hacer otra vez. Aquí ya la ventaja de cartas es nula realmente. Tiene 5 cartas en el cementerio. Va a jugar el espanto de la amargura el siguiente turno. Venga, va. Vamos a robar. Le quedan 10 vidas. Joseja, estamos jugando mazo del suscriptor. Estamos jugando un mazo blanco-negro de clérigos. Un mazo tribal de clérigos. La verdad es que hemos tenido un poco de mala suerte, la verdad, con el emparejamiento. Porque nos ha sido un mazo que lleva muchísimas criaturas. Y nos está fastidiando bastante. Joseja dice que muy bueno el vídeo de esta mañana. ¿Qué vídeo fue el de esta mañana? Ya ni me acuerdo. De verdad, ya ni me acuerdo. Pero bueno, contra él. Para darle el espanto de la amargura. De esta mañana... Ah, el de hadas. ¿Puede ser ese? El mazo de hadas. La vínir de control de hadas. Muchas gracias, en cualquier caso, Joseja. ¡Wow! Whitecat pregunta que si ya estoy preparando un mazo de gatos para Ikoria. No es que lo esté preparando, es que ya está hecho. ¡Ah! ¿Era el tuyo, Joseja? ¿Era el tuyo, el de hadas? Ah, vale, vale, vale. No me acordaba. Por eso decías que muy bueno. Y no lo bueno a ti por haberlo montado. Mira, Nacho, él dice que me recuerda que ayer dije que no me mola mucho lo del mazo del suscriptor en directo. No es que no me molase, es que cuando lo hicimos la otra vez no funcionó mucho. Yo creo que no cuajó. Y hoy, como el chat ha empezado a pedirlo, pues me he metido a hacerlo. La verdad, simplemente es por eso. Por pasar el rato y divertirnos. Buenas, escualoqueisón... Cualequeis... Cuale... Escualoqueisión. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. No vamos a dejar esto vivo, yo creo. Vamos a matarlo ahora y ya está. Vamos a quitarnos de en medio el espanto de la amargura. Buenas, Digital Romero, ¿qué tal? Bienvenido. El sponsor de Pepsi, dice, en tu vídeo. Yo qué sé, yo tiro ahí... Suelto la piedrecita a ver si alguien de Pepsi lo está viendo y se anima. Yo prefiriría un sponsor de Monster. Moraría mucho más. Claro, Joseja dice que en el mazo de hadas de Dimir de Control que he subido esta mañana a YouTube, él llevaba mucho quitacartas porque se empareja mucho contra mazos de control. ¿En serio vas a sacrificar también la gansa para adivinar, teniendo yo una sacerdotisa? ¿Monster pertenece a Coca-Cola? No lo sabía. No sabía que era de Coca-Cola Company. Ojo, que le hemos dejado a 8, ¿eh? Ojo con el macito este. Un sponsor de Ferrari. Pues no me vendría mal porque tengo un problema de aquí a nada con Ferrari. O sea, voy a tener un problema con Ferrari. Los más veteranos lo sabéis, ¿verdad? Que voy a tener un problema con Ferrari dentro de nada, en un par de meses lo tengo ya. O vaya incubación acaba de hacer a un vigilante de pasillos. Uy, esta es otra historia. Tenemos que matarlo. Pues no podemos matarlo este turno. ¿Qué es mejor? ¿Teisa o Elliot? Creo que es mejor Teisa. Ahora mismo. Y además aprovechamos mejor el uso del maná. Vale, el mazo del oponente tampoco es el mejor mazo del mundo, ¿verdad? Es una sultai con cartas... Bueno, la idea es que le han salido todas las gansas del mundo. Y le hemos exiliado una Banifar y un Espanto de la Amargura. Oscar pregunta en el chat que qué problema tengo con Ferrari. Aún no lo tengo, pero lo tendré. La cuestión es que hace mucho tiempo prometí en un vídeo en YouTube que cuando alcanzase... Cuando alcanzase un millón de suscriptores... Uh, qué buen robo este Solín es la caña. Cuando alcanzase un millón de suscriptores... Bueno, no es la caña, lo pienso. Lo he jugado demasiado rápido, quizás. Ahora quedamos en el cementerio. Recuperaremos la oligarca autoritaria, supongo. Prometí que cuando alcanzase un millón de suscriptores en YouTube... Iba... Iba a solidificar todo, ¿eh? Iba a arreglar un Ferrari a cada suscriptor del canal. Así que estoy en un problema. Cuando llegamos a un millón de suscriptores, que eso va a ser dentro de un par de días. Ayer llegué a 10.000. Pues nada, un millón es ahí. Un cero más, ¿no? Dos ceros más. Así que no nos queda nada para llegar al millón. Vale, nos la va a liar, ¿de acuerdo? O sea, ya nos ha liado, nos ha montado el combo. La buena noticia... La buena noticia es que le quedan solo 6 vidas, ¿de acuerdo? Y que se las podemos hacer perder con esa sacerdotisa. Tenemos un Heliod en mesa con devoción 4. No nos puede matar el Sorin porque podemos bloquearlo si queremos. Una pegatina de Ferrari. No, no, un Ferrari de verdad. Yo prometí un Ferrari cuando alcanzas un millón de suscriptores. Así que ya digo que eso... Es que son un millón de Ferraris, efectivamente. Supongo que si un día alcanzasen 999.999 suscriptores, ese día borraría el canal. Seguramente. Sería un poco triste, ¿verdad? Es que no creo que pudiese pagar un millón de Ferraris. No creo que me llegue. Es que ni... O sea, aunque fuesen falsos, aunque mandase pegatinas por correo... A ver cómo mando un millón de pegatinas de Ferrari por correo. Ni de Hot Wheels. Es que si imaginad que vale un euro cada cochecito de Hot Wheels, que valen más. Pongamos que un cochecito de juguete vale un euro. El más barato posible. Aún así serían un millón de euros. Otra opción, en lugar de haberle hecho sacrificar criatura, habría sido hacerle el más uno al Sorin. Vale, vamos a ver qué se busca. Además, su mazo es medio de combo, ¿eh? Sí, sí, nos lo está viendo bastante, como dice... Como dice Vixen en el chat. Bueno, no es tan derecha criatura. Es que este mazo mola mucho. Tiene un montón de sinergias pequeñitas. Con cada criatura se va buscando la siguiente y tal. Mola mucho. Lo que le falta es tener algo más de que cuando las criaturas vayan entrando en juego, hacer algo. Bueno, si hay cartas, ¿qué hacen eso? Si no las llevas, ¿por qué no le caben o por qué no las quiere llevar? Buenas noches, Francitorra. ¿Qué tal? Bienvenido. Ya me la ha liado, sí. Nos la ha liado. Le hemos dado muchísimo tiempo para montar su combo. Y al final nos la ha liado. Le hemos quitado... Ya le quitamos una Banifar al principio. Le quitamos un Espanto de la Amargura, pero claro. Se alarga tanto la partida que al final sí que junto dos cartas buenas. Vale, un segundo Pastor de Pesadillas, de acuerdo. A ver qué más se busca. Aquí lo único es que le quedan solamente seis vidas. A lo mejor si robamos un Juramento de Kaya, por ejemplo, te matamos. Sí, Nacho. Eli pregunta que si con Icoria va a salir una Sultai Flash interesante, por supuesto. Lo que yo no sé si va a ser Sultai. No estoy 100% seguro de eso. Porque... Porque verde lo necesita. Es que yo he visto que azul-negra... O sea, azul-negra, Dimir. De eso también... Oh, la última carta era una uniforma. Y esto cuesta cinco, ¿verdad? Ah, no, cuesta cuatro. Cuesta cuatro, vale, vale. ¿Qué tendrá de coste cinco que nos pueda ganar este turno? Ah, un comerciante plomizo da su poder. El cual sacrifica y vuelve una vez. Ah, pero gana las vidas. Venga, va. Vamos a jugar otra partida. Ah, el problema es que ya no le ganamos porque gana las vidas. Es verdad. De coste cinco el comerciante. Si contra el mazo estaría jugado alguna vez, pero no me acordaba. Es cierto. Sí, sí, entonces, lo que no sé, como decía, no sé si va a ser Sultai o si va a ser azul-negro o azul-verde. Pero, desde luego, el mazo Flash, o sea, la Simic Flash o Sultai Flash o Dimir Flash de Ikoria va a ser muy buena. Vamos a probar el otro mazo, ¿vale? Voy a poner el juego un segundito. Venga, me la juego en español. Vamos a jugar este mazo de Jaime García. Vale, habéis visto el mazo de Salis Sánchez. Vamos a ver el mazo de Jaime García. Os lo voy a poner en Etherhub para que os aparezca en pantalla. Y es un mazo, es muy chulo porque es una Naya de aventuras. Y eso no se ve todos los días. Naya Adventures. Vamos a ver. A ver si a Etherhub me lo pilla bien. No, no lo ha pillado bien. Al ponerlo en español no lo ha pillado bien. Qué asco de Magica Arena, qué asco de idiomas, que no sea el juego capaz de hacer bien las cosas. Y que haya problemas con esto a estas alturas de la vida. Bueno, venga, va. Lo pongo en inglés. En Etherhub. Naya Adventures, un mazo de aventuras Nayan. Es casi un mazo de gigantes, por cierto. Lleva un montón de gigantes el mazo. Y eso me mola bastante. Bueno, no lo habéis visto. Os lo pongo en pantalla. Pero vamos, os lo voy a dejar también activado para que os salga. Ey, el Mago J, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Podéis mandarme los mazos que queráis. A mazodelsuscriptor, arroba, magicblock.com. De hecho, es una cosa que ahora que me pregunto por qué no la he puesto debajo en la descripción del vídeo. O sea, debajo del vídeo hay un montón de enlaces y de cosas. Y no he puesto mis correos de contacto. Así que lo que voy a hacer es aprovechar y lo pongo ahora, ¿vale? En la parte de abajo del vídeo, si miras debajo, hay un montón de enlaces, como digo. Y uno de ellos va a ser eso. Dame un segundo que lo pongo. Vale, perfecto. Vale, ya está puesto. Creo que está puesto. Venga, vamos a ver este mazo. Este mazo es una ananya de aventuras. Es prácticamente igual que la Temur de aventuras, solo que cambia el color azul por el color blanco. A ver, yo creo que es mejor con azul. Porque con azul tienes hadas de los deseos y ladronzolo atrevido. Solo por eso el mazo es mejor. Y tienes acceso al banquillo, gracias a la hada de los deseos. El ladronzolo atrevido es muy bueno. El hada de los deseos es muy bueno también. ¿Y el blanco qué te aporta? El blanco lo que te aporta realmente es un remual masivo en forma del gigante... 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 Gigante ataviado de reino. Te aporta hada matriarca para poder dar más dos, más uno y volar tus criaturas varias veces con travel de la buena suerte. O sea, te da un poco el aporte de atraco, quizás. Y mata gigantes que te da otro pequeño remual contra criaturas grandes. Además, la posibilidad de con el pastor del rebaño salvar a tus permanentes. O poder, después de haber jugado una matriaca como criatura, devolvértela a la mano y poder volver a rejugarla o cosas por el estilo. Lleva también un par de gran cromlech. O sea, el resto del mazo es prácticamente idéntico a una... Temur de aventuras por sus cuatro posadores de extremo duro. Cuatro trébol de la buena suerte. Cuatro bestias enamoradizas. Cuatro gigantes aplastabuesos. Cuatro gigantes talla bichuelas. Y un par de cromlech. Y los tres subir a las tierras salvajes. Como os he dicho antes, el mazo lleva un montón de gigantes. Ey, José Manuel Lara, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Llevamos gigante a talla del reino. Gigante talla de bichuelas. Gigante aplastabuesos. Lleva un montón de gigantes. Y lleva de base un par de arrojar que no me parecen tan mala idea. No me parecen lo peor del mundo en este mazo. Una bestia enamoradiza de cinco. Un gigante talla de bichuelas. Puedo hacer siete, ocho, diez de daño, mucho daño y todos. Bueno, puede estar bien, ¿no? Lo tenéis ahí en pantalla y lo vamos a probar. A ver qué tal se desenvuelve este mazo. Ey, por cierto, Nagas Onada, que no te he dado tu VIP, lo acabo de ver ahora mismo. Nagas Onada ha gastado 15.000 puntos del canal en conseguir ser VIP. Pues ya lo tienes, Nagas Onada, ya eres VIP. Muchas gracias por verme durante tantas horas, claro. Porque si no me has visto muchísimas horas, no tienes esos 15.000 puntos. Así que muchísimas gracias. Vamos a probarlo. Sí, justo, te acabo de doler, sí. No, este mazo es de estándar. Y tenemos a NeoDFL, que es muy curioso, hace la siguiente pregunta. Como economista, ¿crees que el tomate es una fruta? Es una cuestión biológica. Pero el tomate no es una fruta, ¿no? Es una verdura. Creo. Es que no sé si hay discusión sobre ese tema realmente, ¿no? Bueno, pues Jaime García, vamos a ver su mazo. Ya digo, el tomate es una fruta, dice Giordano. Todo el mundo dice que es una fruta. Kezcak gasta la carta a buguear. Es una hortaliza, dice Macarne. Y Dark Requiem también dice que es una hortaliza. Para empezar, deberíamos tener en cuenta... Era broma, pero es una fruta. El horizonte dice que es una verdura. Es una fruta porque tiene semillas, por eso no es verdura. La verdura no tiene semillas, ¿no? Me entiendo. Es decir, no puede reproducir al vegetal. Supongo que es esa la diferencia. Ay, qué pena de mano. Si esta mano tuviese verde, nos la quedaríamos. Y esta mano, al menos, sí que tiene verde. Así que nos la vamos a quedar. Nos vamos a quitar, nos vamos a quitar... Me voy a quitar el huir a las tierras salvajes. Porque es la carta más cara. Llevamos tres copias y encontraremos otra más adelante. Venga, jugamos pasaje de leyenda y pasamos turno. Entre fruta porque tiene semillas. Vale, justo lo mismo que ha dicho Nacho Eli. Es un alimento... O sea, es un alimento, perdón. Es un fruto de la planta que sirve para reproducirse. O porque tiene semillas. Y la diferencia entre fruta o verdura. Uh, qué buen robo, ¿no? Lo vamos a aprovechar, por supuesto. Si robásemos otro verde ahora, otro mana verde, para poder hacer doble... Doble dos tokens de bestia normaliza. Oye, pues jugamos contra un mazo White Winnie. O que no ha jugado tierra. O sea, que no ha jugado bicho en el segundo turno. Aquí lo que puede ocurrir es que juegue una Sephara en algún momento. Y se la podemos matar con este mata gigante, es lo cual va a dar mucha satisfacción. El Iod. Uy, interesante. Le ha salido el Convete. Uy, este robo es muy bueno. Vamos a seguir poniendo tokens de aumento. Mi ODFL, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. Como economista, ¿la tortilla española con cebolla? Por supuesto. La cebolla es una de las mejores cosas que se han inventado. Yo soy muy fan de la cebolla, me gusta mucho. ¿La tortilla española va con cebolla? Sí, por sí. También conocida como tortilla de patatas. Aunque supongo... Es que en España se llama tortilla española. No sé por qué. Normalmente a la ensalaría rusa en Rusia no la llaman ensalaría rusa. What? Me encanta esta carta, me encanta esta combinación. La de búho del arcanista con Helio. ¿Qué hacemos? Pues no bloquear, ¿no? Bueno, podríamos haber bloqueado. No sé. Robemos cartas. Jordano, baneo porque la lía. Y Juan MDB, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Vamos a sacar aquí un poquito de ventaja de cartas. Con un mana verde. Y un mana blanco. Voy a jugar el posadero de extremo duro. Y voy a jugar el mata gigantes para robar una carta. Y luego ir girando de Helio. Ey, son a Lucard. Son a Lucard que no se prodiga mucho en el chat. Pero tiene 15.000 puntos. Nos hemos vaciado la mano entera. Podría haber atacado el turno entero, pero bueno. Se ha ganado un cofre de Stringloots gastando esos 15. ¿Qué has hecho? ¿No lo parece? Cofre de Stringloots. O sea, 3.000 puntos de esto. Vale. Ya lo tienes. Ya tienes tu cofre. Suerte con él. Pues si te sale algo bueno. Muchas gracias por verme tantas horas. ¿Por qué estáis discutiendo en el chat sobre pimientos, berenjenas, tomates, cebollas y tortillas? Ahora sandías, el frutero. Yo trabajé en una frutería, por cierto. Estuve un tiempo trabajando en una frutería. Fue antes de empezar la carrera. O sea, fue hace muchos años. Pega de 8 y nos quedan 3 bebidas. Creo que vamos a hacer el chumbloc. Y si hace crecer el búho del arcanista, pues bueno. Es un pequeño fastidio, pero tampoco pasa nada. A ver, ¿qué color queremos? Rojos tenemos 2. Blancos tenemos 2. Vamos a pillar verde, que es el color más importante en este mazo. Y yo creo que sí. Vamos a hacer un chumbloc al Elliot. Que al final nos acabamos muriendo. Por cierto, antes pilló otro búho del arcanista. Sería muy triste que nos ganase de esta manera a este rival. Bueno, ahora os hablamos del destiro al posadero extremo duro. Está bien. Podemos aceptarlo. Atacaremos con los 3 tokens nada más. Vamos a... Podemos jugar incluso el gigante talla de habichuelas. Pero prefiero robarlo. Ojo, el gigante talla de habichuelas bloquea bien al Elliot. Y lo que pasa es que el búho seguiría quedando vivo. Pero con esto robamos carta. Vamos a robar carta mejor, yo creo. Ahora robamos carta. A ver si encontramos una respuesta. Ay, sí, nos acaba de quitar el posadero. No me he dado cuenta que el posadero ya murió. No robamos ninguna carta. De todas maneras... Era lo correcto igualmente. Ey, Sonlucar ha gastado la carta del posadero de extremo duro. Arriba ese posadero de extremo duro que me lo acaban de quitar. Yo pensaba que lo tenía en juego. Ah, venga. Vamos a quedarnos interesados. En cualquier caso, no quería jugar el gigante talla de habichuelas porque quería girarle creciola con el mata gigantes. Le voy a girar. El búho y nos comemos 5 en este turno. Venga, le giramos el búho. Para que no vuelva a crecer, ¿vale? Para que no suba 5 o 5 el búho, que ahora y luego es más problemático. Este ataque nos lo comemos, nos bajamos a 5. Tenemos blocadores de sobra, ¿eh? Tampoco estoy muy preocupado. Creo que esta partida aún la podemos remontar. Vale, espérate. A lo mejor ya no. Ha pillado otro búho más. Cromledge. A buenas horas nos llega el Cromledge. Venga, jugamos el Cromledge. Con dos verdes del Cromledge y un poquito más jugamos otra bestia namoraliza que será 6-6. Por lo tanto, puede bloquear a Elliot. Y el mata gigantes. Perfecto. Le podemos matar el búho 4-4. Bueno, podemos tocar con una bestia namoraliza. Ojo, que a lo mejor al final esta partida la acabamos remontando, ¿eh? Tenemos que girar el 4-4. Vamos a hacerlo así. El siguiente turno lo podemos matar. O sea, si él no nos mata ahora este turno a nosotros, podría ser que le matase con nosotros a la vuelta. Ah, y de hecho, si hace crecer uno de los búhos con el mata gigantes, como tenemos trébol de la buena suerte, le matamos a los dos búhos. Y pierde la devoción, claro. Bueno, va a jugar a todo el búho más, claro. Eso va a ser el problema. Por lo tanto, va a tener devoción. Con un token bloqueamos al Elliot y con este giramos el 4-4. Bueno, pues el gran Crollledge no era el gran robo que necesitábamos, pero también nos ha venido bastante bien. Vale, Daxos. Le giramos el búho 4-4. Se lo giro ya, por no perder más tiempo. Juanitrus, ahora te respondo, ¿vale? Ahora te respondo. Acabo de ver que me acabas de escribir mensajito por ahí por Twitch. Luego lo veo. Ah, vale, aquí gana vidas con el Daxos cuando entra criatura en juego. Vale, ni siquiera ha atacado el 9-5-5. Ojo, le matamos solamente dos. Pero como va a jugar bicho para que estos crezcan, si jugamos esto le matamos tres búhos. No podemos atacar. Pero sí podemos jugar un Trevor de la buena suerte. Y a ver, ¿cuánto mana tenemos? Tenemos tres y tres, seis y unos siete. Tres y... El problema es que no nos llega para hacer bicho, más mata gigantes, más girar criatura. No nos llega para todo. Nos quedan cinco vidas. Bueno, matamos si estos cre... Venga, va. Robemos carta, que no se diga. Buscamos tres tierras. Nos sigue valiendo. Tendremos tres tierras básicas, ¿verdad? Ojo, que no nos quedaban muchas más tierras básicas. Perfecto, pues pasamos turno. Él seguramente juega algún bicho para que estos búhos crezcan aún más. Y entonces el mata gigantes le va a matar los tres búhos. Y va a ganar un montón de vidas y tal. Y la partida se va a estancar. Pero creo que al final le vamos a sobrepasar. Creo que al final le vamos a acabar sobrepasando si esto sale bien. No, Alseide, no. Es lo peor que nos podía pasar porque lo de la protección. Qué rabia. Y nos gana la partida con la Alseide. Justo un Alseide. Le da protección y ya está. Y es que cuando sacrifica... Cuando sacrifique esto pone otro contado adicional. Más uno, más uno. Voy a esperar a ver si se gira las otras tierras. No creo que vaya a ocurrir eso, ¿verdad? Pero... Tiene cinco... Me queda un mana enderezado. ¿Tenéis que gastar el último mana enderezado? O si ataca solo con una, también le matamos. Voy a dejar que ataque solo con una. No, tampoco nos vale. Se lo tendría que haber girado, quizás. No, porque si la giramos no nos da para el mata gigantes. Habría atacado con todo y también nos mataba. A ver qué es lo que hace. Lo hemos perdido por culpa de la Alseide. A ver si se ha equivocado o algo. La Alseide nos ha ganado. ¿Cuántas veces gana Alseide, eh? Qué pena. Otra partida así bastante espectacular como la anterior. Y no la vamos a pegar nada por ese motivo. Vale, parece que no se ha equivocado. Venga, va, da igual. ¡Ah! Con lo guapa que había estado la partida. Qué cerca hemos estado. No necesitaba darme protección, claro. O sea, necesitaba darle protección antes de que yo moviese fichas. Si no tenía que atacar, nos ganaba y ya está. Dice Mauro Mauro que seguramente la tenía en mano desde el principio. Puede ser. Puede ser. Y que la he esperado ahí al final. Sí, claro que tuve turno para hacerlo, pero tenía tres búhos. O sea, es decir, no me servía de nada matarlo. Hace tres turnos, un búhos, y luego me he jugado otros dos después. La única forma de ganar la partida era matar esos tres búhos. Y era en este turno. Buenas noches, sirpepazo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a probar otro mazo. Venga, va. Ya digo, Jaime García se volvió loquísimo, ¿vale? Y me mandó tres mazos Naya jugables. Buenos. ¿Vale? Por ejemplo, acabamos de jugar una Naya de aventuras. ¿Qué más queréis? Si alguien se inventa un mazo y sea el mejor mazo del mundo, no es muy difícil eso. Vamos a probar ahora esta Naya de fuegos de la invención. Naya Fallas, ¿vale? Os la voy a poner en pantalla también para que la tengáis a través de Ether Hub. A ver si funciona y os la muestro ahí que la podéis ver también, ¿vale? De las dos maneras. Vale, y voy a activarla como mazo que voy a jugar a continuación, como digo. Ahí está. Una Naya de fuegos de la invención. Para que la veáis un poquito mejor. Vale. Vamos a ver qué tal va esa Naya de fuegos de la invención. Y Polizón 34 que ha canjeado puntos del canal por un cofre de Streamluts. Que ya lo tienes también. Y con Juanitrus ya hablaré yo ahora contigo, ¿vale? Que te tengo ahí pendiente con lo de Ether Hub. Vale, perfecto. Bueno, pues es un mazo de fuegos de la invención. En lugar de típica Yes, Sky, Roja, Blanca, Azul, le quitamos el azul y le metemos verde. ¿Qué ganas con el verde? Con el verde ganas un par de herbívoros arbóreos para poder jugar tierras más rápido. Y poder jugar los fuegos de la invención de tercer turno. Y por tanto, de cuarto turno, pues Kenryth, Caballero de la Llama, El Explorio de la Muerte, Uri de las Tierras Salvajes. Esa es otra carta que gana este mazo. O cartas como Remuval, como Gigante Ataviado del Reino, Gigante de la Bichuelas también aceleran, ¿vale? Te permite jugar estos un turno antes, los pinos de coste 5. Nacimiento de la ventaja de cartas. Luego lleva Clarín y Gigante Atavozos que van siempre en todas las versiones. No me gusta, no me gusta nada el Gigante Tectónico. No me parece que sea una buena carta. Yo la cortaría. Sí me gusta la bestia buscada. No me parece nada mal. Incluso quitaría los dos Gigantes Atavozos para meter cuatro bestias buscadas. ¿Qué es lo más grande que pierde el mazo? Esta versión, la versión Naya, de Fuegos de la Invención, la Naya Fires, fundamentalmente lo que pierde es el Teferi, ¿no? O sea, ey, ese Z... Bueno, ese Zype, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Pero yo pensaba que eras seguidor de hace mucho tiempo. Bueno, en cualquier caso, si te acabas de hacer seguidor, ahora voy a poner muchísimas gracias. Juanitrus. Pues, cofre sí que te puedo dar. Ya miraremos lo de... Cofre de Streamluts para Juanitrus. Mira, Juanitrus, tampoco estás registrado en Streamluts. Tienes que ir a Streamluts y registrarte para que te pueda dar el cofre. Me estás volviendo loco, Juanitrus. Te estoy persiguiendo todo el día para darte tus ventajas. Tienes que registrarte en Streamluts y tienes que registrarte en Etherhub, en nuestro team, para que pueda... Eres el único que no ha podido, entonces por eso es súper extraño. Y tenemos a DarkRequiem85, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Venga, vamos a jugar esta cosa. Digo esta cosa. Vamos a jugar este mazo que yo creo que como mínimo lo mismo que antes. Puede que ganemos, puede que perdamos, pero divertido yo creo que va a ser el mazo, ¿no? El mazo que vamos a jugar, como decía, es este. De Jaime García, el mazo de Fuegos de la Invención. Me envió tres nayas. Claro, es ese Z... Es Z... Ojo, es que el nombre es súper difícil de decir. Claro, he dado por hecho que es él. Es Zipe Games, sí. He dado por hecho que era él. Y además me retuitea siempre todos los... Bueno, me retuitea siempre todos mis vídeos. Y que lo da por hecho que era él. Por eso he dicho que pensaba que sería seguidor. Como me retuitea siempre todos mis vídeos y todo eso. Una de esas personas súper majas que da gusto que estén en el mundillo de Magic metidas. Por cierto, me ha respondido Juanmi. ¿Os acordáis que hace un rato le troleamos? Me ha respondido. Me ha respondido, Juanmi. Primera vez que me responde. No me ha respondido mal, ¿eh? Tranquilos, no me ha respondido a malas. Vale, pues jugamos contra una Monorred. O Mongo Red para los amigos. La salida que tenemos es bastante maja. Es bastante maja esta salida. Bastante maja porque salimos acelerándonos con las tierras y ahora en el segundo turno jugamos un hechizo de coste 3 que nos va a permitir jugar algo más grande el siguiente turno. Y tenemos un buen bloqueador ahora. La mano está bastante guay, ya os digo. Nos ha quitado un nacimiento de merendim. Qué pena porque decir nacimiento de merendim también está bastante guay. Vale, tenemos que pagar dos vidas. Simplemente Juanmi os voy a comentar, ¿vale? Me ha dicho que debería quitar esa carta. Para lo de lo que no le gusta lo de los troleos, básicamente. Voy a pillar tira roja. Porque tenemos hechizos doble rojo y triple rojo en este mazo. Y verdes tenemos ya dos en mesa. Blanco tenemos uno, pero tenemos otros dos blancos en mano, así que... Os digo, lo bueno es que hemos salido súper acelerados con estas dos cartas. Y... Y nos quita una tierra ahora. Si robamos algún hechizo potente ahora de coste 5, podríamos llegar a hacer algo. Va a jugar el nacimiento de merendim. No. Voy a iluminar el escenario. ¿Mentalizado para mañana? Sí, ya digo, mentalizado. Pues hasta el punto en el que puedo estar mentalizado. Yo creo que este bicho le va a frenar un poquitito, ¿no? Vamos a jugar el bicho este. Y tenemos, hombre, Marai88. Muchísimas gracias. Nueva suscriptora del canal. Muchísimas gracias. ¿Van ya tres meses? ¿Van ya? Espectacular. Muchísimas gracias. En serio, por el apoyo. Espectacular, increíble. Les agradece un montonazo. Tres meses. Antonio Francés tiene un problema con Magic Arena que no le salen las clasificatorias al mejor E3. Eso es porque probablemente no tengas activado el botoncito que hay en la parte de arriba a la derecha, que hay una pestañita, la pulsas y seguramente ahí se active. Esto es un asco. Y encima nos ha quitado un gigante aplastabuesos. Tenemos que robar algo bueno. Voy a bloquear ahí para intentar prevenir la mayor cantidad de daño posible este turno. Necesitamos un gigante ataviado del reino para matar la mesa. Pero no, es que hemos tenido mala suerte con esto. Hemos perdido, ¿verdad? 4 y 4, 8 y 3, 11. Hemos perdido. Vamos a ver qué sale de aquí. Mira, mira. Ahora sale los dos clarines. Anda que... A la suerte. Tenemos que pagar dos vidas ahí un poco a tonto. Vale, pues son bloqueamos y no perdemos, salvo que tenga un choque. Aunque tenga un choque en mano o un gigante... Bueno, no te lo dices, tiene mis propias cartas exiliadas. Tiene el gigante aplastabuesos con el cual nos mata. Hace 4 de daño. 4 y 3, 7 y 4, 11. Ahí estamos perdidos. Vamos a por otra partida, lógicamente, porque ha salido súper fuerte. Mira que nosotros hemos salido rápido, ¿eh? Hemos salido muy bien. Maraí es chico. Vale, genial. Lo siento. Buenas, Manu Larguero, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos. Facepan. Pero suele pasar mucho. Suele pasar mucho en internet porque muchas veces chicas tienen nombres indeterminados y chicos tienen nombres indeterminados. Entonces ya no sabes si son chicos o chicas. En inglés es más fácil. Como en inglés no hay género en las palabras, pues no hay problema. Neo de FL me recuerda la humillación de que nos ha ganado con nuestro propio gigante aplastabuesos. Lo sé, lo sé. Gracias por recordar la humillación. Ah, mira, Antonio Francesc ya confirma que le ha funcionado. Era esa tontería, sí. Ya me había olvidado de ti, pero sí, sí. Claro que te ha ido perfecto. Era eso, sí. Bueno, y con Juanitrus ahora hablaré porque no sé qué me hace ver Juanitrus. Sí, ya se ha puesto... Ahora ya estás en Streamluts. Ya está. Ya tienes tu cofre. Ya tienes tu cofre en Streamluts. Vale, y en Etherhub de momento veo que no estás de momento. Vale, salimos nosotros y eso es muy bueno. Hey, Antonio Francesc, nueva suscripción. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime, primer mes. Ojalá te quedes. Muchas gracias por el apoyo, en serio. Vamos a buscarnos una Yandita, que es la tierra que necesitamos para poder jugar todos los hechizos de la mano. Juguemos tierra girada. Una pena, la partida anterior, con un simple clarín que hubiésemos robado o un gigante de reino, la podríamos haber ganado, ¿eh? Nosotros salimos súper bien. Yo creo que es de lo mejor que puede hacer este mazo. Vale, vamos a buscar una Yandita para tener dos blancos. Bueno, aunque nos da igual ya si vamos a hacer pocos de invención el siguiente turno. Ojo, este mazo, el color blanco está guay, pero es que estoy pensando que incluso se podría hacer sin el blanco este mazo, ¿no? Vamos con esto para adelante. Templo del Abandono, tierra para abajo. Podemos jugar solamente dos hechizos de la mano, pero ojo, vaya dos hechizos de la mano, que decir de los que están exiliados. Vaya dos hechizos, ¿verdad? Qué pena que se quedan exiliados. Vamos a descartar la mano entera. Quizás, quizás el ir a las tierras salvajes no me lo descarto, ¿eh? Voy a descartar esas dos. Y lo segundo, quizás un Elspeth vence a la muerte. El problema es que tiene la sacerdotisa. Y nos va a matar casi seguro este bicho, ¿no? Ya que ahora que lo pienso, podemos jugar esto como 7-7. Lo haremos el siguiente turno, seguramente. Espera, ¿te le matamos? Nada, creo que es mejor ser un poquito más precavido, cargarnos esta cosa. Nos va a matar el Caballero de la Llama. Pero el siguiente turno tenemos un ir a las tierras salvajes con el cual seguro que encontramos cosas. Ojo, no me he dado cuenta de lo bruto que es ir a las tierras salvajes en este mazo. Esta carta en este mazo es bastante buena. ¿No tiene bicho? ¿En serio? ¿Le falta un bicho para poder hacer la sacerdotisa? Ha perdido, entonces. Se deja un bloqueador, claro. Porque hemos ganado. Mirad, vamos a ver que no se rinda, ¿eh? Ah, pero le queda, claro, le queda el token. Bueno, da igual. Le queda el token porque lo vamos a hacer. Nos bloquea al 11-5 y ya está. No le matamos, le dejamos a 6. Como ha molado esto, de todas maneras. No recuperamos nada con el nacimiento de la cementería. Quizás me tendría que haber descartado el gigante tectónico con el cabello de la llama para luego recuperarlo más adelante. Bueno, esta partida ha molado, me ha gustado el mazo, ¿eh? Creo que sigue siendo peor que una de la sky. Destrucción, presagiada. Pues supongo que eso, ¿no? Que no hacía nada allá. ¡Ay, qué buena partida! Me ha gustado el mazo, ¿eh? Este mazo me ha gustado bastante. Vale, genial. Por cierto, muchas gracias a todos los que estéis en directo hoy. Espectacular como siempre. O sea, más de 180 espectadores en directo. Es que no me creo, a veces flipos, alocino. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Vamos a probar el tercer mazo porque nos mandó tres mazos el loco, el loco de Jaime García. Hemos probado el mazo de estándar Naya Aventuras. Hemos probado el mazo de estándar Naya Fires. Y vamos a probar el tercer engendro, el mazo de Historic. Esperadme un segundo que lo voy a poner en inglés para poder exportar el mazo y ponéroslo en Ether Hub para que lo tengáis. Ahí está. El tercer engendro del mazo es este que tenéis ahí delante. Este ya es de Historic, ¿vale? Le voy a importar. Y es un mazo de Historic simplemente... De aquí iba a decir qué tipo de mazo. Es de aventuras. Es un mazo de aventuras, es de aventuras. Es Naya Adventures, pero de Historic. Es la diferencia. Naya Adventures de Historic. Vamos a ver qué tal va. A ver, la idea es acelerarse un poquito de maná. Con los gigantes estos de aquí. Ganar ventaja de cartas con el posadero de extremo duro y la bestia enamoradiza. Defenderse también con el... Con el bone crash alien, con el gigante aplasta huesos. Defenderse con el mata gigantes. Y luego con el explorador de Eos, buscarte un par de parias maestros de dragones. Llegar a seis tierras y empezar a poner tokens 5 o 5 voladores. Es muy simple, muy simple. Dos gigas de estas en forma de gigante atrapado del reino y cuatro gigas de las tierras salvajes. Muchísimo aceleración de nada. Neo dice que voy a retransmitir el que. Mañana el torneo, os refieres a eso. Mañana el torneo es a las 8 de la tarde. Empieza a las 8 de la tarde. Yo lo voy a retransmitir en directo. Mis partidas las voy a jugar en directo. No creo que me hagan mucho ghosting los rivales. Son jugadores profesionales. La mayoría de ellos les va a dar igual. O sea, juegan no por divertirse o por ganar. Juegan porque son profesionales y juegan porque hay que jugar. ¿Qué aprenden ellos o qué ganan haciendo trampas? Me le vamos a parar el último mazo. Es de Historic, por cierto. Está aquí debajo. Este es de Historic. Vale, de Jaime García. Bueno, sí. Ojalá estuviese Jaime García en el chat viendo lo que estamos haciendo. Porque estamos sacando todos sus mazos. Y sí, mañana es 8 de la tarde, hora de España. Es decir, UTC más 2. O 3 de la tarde, hora de Argentina. Vale, no sé otras horas de otros países. Es que es el anuncio que han hecho con esos dos horarios. Porque la mayoría de jugadores del torneo son argentinos o españoles. Entonces han puesto esos dos horarios. Pero imagino que si sois de Latinoamérica, sabiendo lo que está de Argentina, sabéis más o menos qué diferencia tenéis con Argentina, ¿no? Más o menos, supongo. Qué pena no tener Tierra Verde enderezada, ¿eh? Tenemos una mano perfecta. ¡Oh! Es una Life Winning. Vamos a buscar el Mana Verde del primer torneo. Tenemos buena mano contra una Life Winning. Voy a jugar esto, ¿eh? Y voy a jugar la Tierra Roja Blanca. Si juega un... Porque llevas Alba de Esperanza, no parece muy buena carta. Si llevase, por ejemplo, como digo, si nos hubiese jugado un... No me saldrá la palabra. Bueno, Neo de Fele ha invocado que Kistania que diga Paka y no Kappa termine sus frases del chat con Kappa durante 5 minutos o BAN. Y que diga Paka en lugar de Kappa, vale, vale, vale. Pues Kistania, te voy a vigilar, ¿eh? Kistania, en el chat quiero ver que pones... Todas tus frases del chat tienen que acabar con Paka, ¿vale? Como iba a decir, no sé qué, ya he perdido el hilo. Se me ha llorado ya. No sé ni qué iba a decir, os lo juro, se me ha olvidado completamente. Si paga dos para robar una carta y pierde el turno en ello, no hay demasiado problema, se lo admitimos. Nos faltan tierras, eso sí que es cierto. Nos faltan tierras, vuelvo a repetir. Vale, nos ha bajado a 13 de vida. A ver, Lopri tiene una duda. Dice, ayer jugué una partida y con un agente de atrición me robaron una carta. Yo le tiré una luz de destierro. Si me subo la mano a la luz de destierro con Teferi, ¿qué es lo que pasa? Por fin, respondedle. Vale, podemos matar el token que pone, esa es la buena noticia. La buena noticia es que podemos matar este compañero de manada. Eso, compañero de manada de Hany, creo que es lo que quería decir antes que no me salió la palabra. Ojo, que tenemos cinco tierras. Pues pasaremos el turno, simplemente. Pasaremos el turno. Y si pone otro token 2-2 de compañero de manada de Hany, lo matamos otra vez. Está, o sea, su versión de Soul Sisters, supongo, está súper orientada a ganar vidas con todos los hechizos estos guarros de ganar vidas, que son bastante malos, por cierto. Los encantamientos estos de ganar vidas son muy malos, sobre todo en Historic. El Hany Prince Walker, no, el Hany Prince Walker es bastante bueno en ese mazo. Pero esto es muy malo. Esto cuesta muchísimo maná hacerlo funcionar. Y esto es muy malo también, porque si tienes criaturas que hacen lo mismo y pueden ganar en la partida, y que te puedes buscar con un explorador de EOS o cosas así, lo que sería muy importante sería robar un removal masivo como este, que no mata a los gigantes. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Con qué se la liamos? ¿Tiramos de la ira o nos esperamos? Vamos a intentar... Bueno, obviamente nos va a hecho un bloquear con el token, supongo. Ah, pues no. No sé por qué he pensado que me hubiera hecho un bloquear con el token si tiene un bicho que aguanta 10. Con los dragones también le matamos un poquitito. Robemos dos cartas, tendría que haber robado dos cartas antes de haber atacado. Le vamos a ganar con los dragones, ahora ya sí que es seguro. Vamos con todo. Ponemos dos dragones, 5-5, bueno, en el siguiente turno. A lo mejor el gigante Atavido de Rino no lo acabamos tirando. Vale, pues muchas gracias, Ales, por haberme enviado el mazo ese de Kunoros Agro. A ver si ya lo tengo aquí recibido. Gana 5 vidas, creo que sí. Creo que sí que gana 5 vidas este turno. Sí, sí, claro, solo con el Ahani ya las gana, claro. Pues tiene 34 vidas, voy a poner un... Oh, y un Tumor del Conclave. Pues nada, tiraremos la ira, ¿eh? Seguramente. Pero antes le matamos el Ahani con el dragón que ponemos. Ah, no, que tiene el 4-4. Que podemos matar, por cierto, con el mata gigantes. Pero ahora esto no tiene prisa. Acabo de dar cuenta. El Ahani está muerto. Lo malo tenemos 2 y 2-4 y 2-6. Solo 6 de mana. No podemos hacer gigante más gigante. Y unos 7. Tenemos 7 nada más. 4 y 3-7. Vale, le podemos matar el Ángel y atacar con todo ahí a la Zani ese y matárselo. Y esperar un turnillo más. Voy a matar el Ahani ese turno, yo creo. Robamos un par de cartitas antes. Otro posadero. Muy, 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 muy robo. Vale, me voy a gastar, como digo, el mata gigantes en matarle esta cosa. Y... Atacando con esto. Y con esto, le matamos ese Ahani. Vale, entonces, como él no nos mata este turno, creo, ¿verdad? Perfecto, a mí bloquea. El siguiente turno quizás sí que tiramos el gigante ataviado del reino. Tiene 37 vidas, ¿eh? Poca broma. Y el mata gigantes, como he dicho, lo podríamos jugar y robar otras dos cartas. Venga, vamos a jugar y robamos otras dos cartas. A lo mejor hasta aprovechamos el siguiente turno su habilidad de girar criaturas. Y tenemos otro posadero en mano, o sea que según matemos toda la mesa, o casi toda la mesa, porque van a quedar tres, no, dos gigantes nuestros que tenemos ya en ella. Oye, qué partidaza. Esta partidaza está siendo súper guapa. Vale, ¿qué nos matas? Nos mata el que pone los dragones, 5-5. Vale, bien. Y esto es lo que os digo. Creo que es más rentable tirar. No lo sabía, pero había perdido. Porque vaciábamos la mesa entera, nosotros nos quedábamos con dos gigantes en mesa y luego teníamos siete cartas en mano para volver a rellenar la mesa a través de bichos al instante. Eh, ha molado este partido. Claro, efectivamente, le queda destruir todo lo que no sea gigante. El gigante ataviado de reino es lo que hace. Bueno, pues estos son los mazos que tenía preparados del suscriptor, ¿vale? Tengo que hacer vídeos de ellos. De hecho, pensaba hacer el de Sergi Sánchez de los Clérigos y el de Jaime García de Aventuras de Estándar. Son los dos que tenía pensados hacer. Y estos otros dos, el de Histórico, el de Fuegos de la Invención, no pensaba subirlos. Pensaba subirlos uno de ellos dos. De hecho, ayer los grabé y se corrompió el audio y he tenido que borrar los vídeos. Me da una rabia, no os podéis imaginar. Bueno, el tiempo que les dediqué. Bueno. Voy a mostrarles algún mazo del suscriptor. Venga, vamos a traer algún mazo del suscriptor. A ver, tenemos por aquí... Bueno, lo vamos a copiar y lo vamos a jugar. Lo importamos y listo. Vamos a hacer el experimento de... A ver, no sé ni lo que es, ¿eh? O sea, lo vais a ver vosotros conmigo por primera vez igual que yo. Aarón Díaz García. Muchas gracias, Aarón, por haberlo enviado. Y por cierto, que tenemos ahora mismito que Javier Igh acaba de canjear un cofre de String Roots. Ya lo tienes, ¿vale? Javier Igh. Ya te está esperando. Suerte con él. Por otro lado, Juan Intrus de momento no ha podido entrar en lo de Eterhub. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues este es el mazo. Iba a decir, este es el engendro. ¿Qué es lo que nos ha enviado Aarón García? Vamos a ver. Es un mazo Icet. Rojo-azul. Me gusta la idea. A ver, lo que me gusta de la idea es que lleve campo electrostático y Thorbrand. ¿Vale? Esto es lo que más me ha llamado la atención. Thorbrand y campo electrostático es una combinación muy buena. Lo que no me gusta tanto es que lleve bichos como esto. Bueno, siempre que lanzas tu primer hechizo durante el turno de cada oponente, hace un punto de año a cada oponente. O sea, esto combinado con Thorbrand también es bueno. ¿Veis? Este mazo mola bastante. Este bicho sí pega. Este pega menos. Pero lo lleva porque la idea es jugar todo instantáneo. Hechizos con flash. En el turno del rival para hacer daños con la quimera traviesa. Con el campo electrostático. Robar cartas con el hipocampo. Hacer daños también con la mantícora. Acechas o menos. Parece casi un mazo delimitado algunas cartas. Pilomante de ferro-risco. El estallido hace un punto de daño a la quimera adjetiva. Y esa quimera no puede bloquear ese turno. Roba una carta. Esta carta quizás sea la más floja del mazo, ¿no? Luego el Thorbrand, como decíamos. Ral. Que hace un punto de daño. Tienes inicio con Thorbrand, por cierto. Siempre que lances o copias un conjuro o un instantáneo, hace un daño a un oponente o a un planeswalker. Hace adivinar uno con el más dos y con el menos dos. Puedes copiar hechizos. De instantáneo de conjuro. Y el otro Ral. Ni me acuerdo de lo que hacían estos Rals. El más uno. Miras dos de las cartas del top del mazo y te quedas una. Y el menos tres. Hace daño a criatura objetivo igual a la cantidad de cartas de instantáneo de conjuro en cementerio. Y luego el emblema, que nunca vamos a llegar a él. Menos ocho. Siempre que lances un hechizo de instantáneo de conjuro, este emblema hace cuatro daños a cualquier objetivo. Y robas dos cartas. Venga, vamos a probar esto. Obviamente lo vamos a probar en partida amistosa, ¿no? O sea, no vamos aquí a volvernos loquísimos a hacerlo aquí en Rankeds, ¿no? Pero no sé si, no sé qué os parece en el chat, si lo habéis llegado a ver. Lo que no he hecho. A ver si me lo pilla. Vale, no. A ver si el Aether Hub me lo pilla directamente en español. Vamos a llamarlo IZ Spells, ¿vale? Es un mazo IZ Spells. UZ de hechizos, vamos. De jugar muchos hechizos. Me lo ha pillado bien. Vale, pues lo dejo activado, ¿de acuerdo? Para que aparezca en pantalla y lo podéis ver mejor. Lo podéis exportar a Magic Arena, etcétera, etcétera. Me muere la idea. Este mazo tendría bastantes posibilidades de quedarse como mazo del suscriptor del canal, ¿eh? De hecho, le voy a poner ya la estrellita. Posiblemente haga vídeo de este mazo. Vamos a probarlo un poquito. Y ya digo, el día que hice esto mismo, este experimento, en directo, de mostraros un poco el proceso de cómo elijo el mazo del suscriptor, es más o menos lo que estáis viendo hoy otra vez. Es ver los correos electrónicos que voy recibiendo. No me he leído nada de lo que me ha puesto en el correo porque estamos en directo y no quiero perder mucho tiempo leyendo un correo. Falta Ionizar, dice Javier. Oye, pues Ionizar podría ir bien. Lleva pocos hechizos, dice Kezcak. Eso pienso yo. Lleva muchos bichos, al final hay pocos hechizos para aprovechar. Y de hecho, uno de los problemas es que lleva el hechizo ese de hacer un daño a una criatura para que no pueda bloquear. Eso no lo entiendo. A todo coste es 4. Esto es mala suerte. 3 y 4. Esta mano es muy mala. Salimos nosotros. Pero es que no tenemos ni un hechizo, efectivamente. No, es que no hay sinergia ninguna en todo lo que hemos robado. Este es el que menos me convence. O sea, que si el oponente no tiene criaturas no hace nada. Pero es cierto que hace un dañito y robas carta. No es tan mala realmente, ¿no? Buenas noches, Mardret. ¿Qué tal? Bienvenido. Choques, mira, Kezcak dice, ¿y Choque no es mejor que esto? Pues posiblemente sí, a un coste más barato y tal. Ese es más barato. O sea, es mejor, sí. El RAL este no me gusta tampoco demasiado, ¿eh? Voy a quitar el RAL. Estoy quejándome del cello cegador y no me lo voy a quitar. Voy a quitar el cello cegador ese. Choque sí. O gigantes aplastabuesos, cierto, también. Es un hechizo doble. Además, primero el daño y luego criatura. José Hama pasa un mazo al Discord. Pero ese no es el protocolo. El protocolo es al correo electrónico. Los mazos que recibo por otros sitios no los subo normalmente. Y encima no me lo has mandado con el formato bueno, por acá. Porque me lo has mandado con el formato aquí que has hecho copiar, pegar y ha salido todo guarrero. Ah, que no tienes mágica arena. Un mazo de dequeo. Vale, tenemos opciones, chicos. Tenemos opciones, chicos y chicas. Vamos con el murete. O sea, acordáis que el año pasado en Standard hubo un mazo de campo electrostático y de disparacunetas que eran bastante buenos los dos. O sea, era un mazo bastante bueno, perdón, gracias a esas dos cartas. No, 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 ojo. Necesitamos triple rojo para el Torbran. Este mazo es malísimo, como estamos viendo. No voy a jugar el hechizo, es que es el único hechizo que tenemos. Vaya hombre. Bueno, no pasa nada porque si nos matase o contrarrestase este Torbran, pues tenemos un segundo Torbran. Tiene counters. Y si nos lo matase o lo que sea, pues tenemos el segundo. Y si no, pues no lo descartamos con el entusiasmante la posibilidad. Sí, el año pasado se jugaba bastante el campo electrostático. Vamos a poner con piramante de ferroiriscos de Torbran, a ver si la contrarresta también. Pues también. No me acordaba de que están estas dos cartas en estándar, que son exactamente iguales en todo, pero de nombres distintos. Exactamente iguales en los dos, pero de nombres distintos. Y se ha puesto en el top otro counter. Venga, vamos a probar con el RAL ahora. Sí, Macarm dice que poco vamos a jugar. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Sí, Pokémon, mañana tengo el torneo, el torneo de Macorito. Niño de Fede, que es muy curioso, que hace la siguiente pregunta. Pizza con piña, cuidado, o me desuscribo. Debo aquí decir la pura verdad, es que adoro la pizza con piña. Me encanta, es una de mis pizzas favoritas. De hecho, adoro la pizza, me encanta la pizza. Es una de las cosas que más me gusta. Y con piña más aún. De hecho, hoy he comido pizza. He pedido domino's pizza. Hacía mucho tiempo que no comía fast food, y la verdad es que el cuerpo me lo estaba pidiendo. Vamos a llevar eso para abajo. Prefiero no optar, que eso. Pues mira, Nacho Eli me apoya con lo de la piña. Pink pizza con piña, sí. Qué asco de mazo, ¿no? Voy a jugar el torneo, aunque nos lo compré este total. Tenemos otro. Y el otro día vi una foto de pizza de kiwi. El pejor de con piña de kiwi. Me hizo mucha gracia. Eso ya sí no creo que pueda estar bueno. Porque el kiwi es muy blando, ¿no? En el horno tiene que hacerse añicos. Tiene que derretirse. Pero la piña es más resistente. Es una fruta más dura, ¿no? Madre mía, vaya asco de partida. Nos ha jugado ya tres counters. Bueno, solo tres. Pues es que nos ha dedicado medio mazo ya. Bueno, tendrá más counters. Qué pesadito. Vamos a probar con esto. Porque si no lo contraé esta ya podemos empezar a jugar hechizos. Vale, no lo contraé esta. Nos quedan 28 cartas en el horno. No voy a jugar hechizos. Vamos a esperarnos a que esté el torneo en la mesa. Es que hace falta. Vale, él roba cuatro cartas. Ah, ¿la robamos nosotros? ¿En serio? Ah, vale, vale, vale. No, no. Lars. A ver si es él el que roba. No, no. Me ha hecho objetivo. Es que me ha hecho objetivo los secretos ahogados. Vale. Me he confundido. Esto solamente hace objetivo a sí mismo. Bueno, no hace objetivo directamente. Dice robas cuatro cartas. Ya está. Sin más. Se ha abierto la caja de Pandora. La discusión de la piña. A ver. Sinceramente, la pizza de piña está buena. Lo que pasa es que se ha convertido en un meme decir que la pizza de piña está mala. Y por eso todo el mundo lo dice. Pero no está mala. Está buena la pizza de piña. Ah, no podemos ganar esta partida. Es que nos está fastidiando la vida afuera. Vamos a... O sea, no podemos ganar esta partida. O sea, no hemos conseguido juntar dos hechizos en mes en toda la partida. Urimir dice que no es un meme. En serio, se ha convertido en un meme lo de la pizza con piña. Todo el mundo, ah, qué mala está la pizza con piña. Es como decir, como el meme de qué mala es la cerveza cruzcampo, ¿no? También. Pues la cerveza cruzcampo es la más bebida de España. O si no es la más bebida, es la segunda más bebida de España. En Andalucía es la número uno. Así que es lo mismo. Otro meme que se ha hecho, ¿no? De qué mala está la pizza con piña. O sea, qué mala está la cruzcampo. Es un meme justificado. Es como los rusos sin vodka. A este mazo no va a pasar el corte, ¿verdad? Es muy malo. La idea era buena, ¿eh? Habría molado, pero... Es que no hace nada. Es que nuestro primer hechizo es esto. No, y claro, el problema... El problema es que no quieres gastar los optar. ¿Optar para qué? ¿Para qué vas a hacer un optar ahora? Para gastar más optar. O sea, para... Es cierto que los choques sirven mejor. Este robo está guay. Está guay porque ya te va a empezar a ayudar desde el principio. Haces adivinar uno. Haces un punto de daño. Vale, nos lo ha matado con un choque. Que sí, es verdad. Tenía razón. Quezcat, el choque, lidia bien a este mazo para poder matar criaturas así del rival. O para hacer daño, simplemente. Dures. Es que cuando ves esto, parece un mazo delimitado. Ey, Agustín Romano, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Y tenemos... Cociernibek, que ha canjeado con los puntos del canal en un cofre de String Roots. Yo creo que sí. Dame un segundito. Sí, ahí lo tienes. Perfecto. Ya tienes el cofre de String Roots. Suerte con él. Espero que te salga algo bueno. Nos ha quitado el Ral. Vale. Pero nosotros tenemos un 4-2 en mesa. Ojo, este bicho pega bastante. La verdad que si estuviese acompañado de choques, con un tiros otro choque... Justo nos tiene que tirar dos choques. Tiene que tener dos choques justo contra nuestro mazo. Venga ya, pero qué pesado. Nos ha tirado una coacción, un número del taladro y dos choques a nuestros dos bichos. Y nos quita el hipocampo, claro. Venga, una montañita. Una montañita. Hacemos torno. Ahí está, sí señor. Ojo. Ahora hace counter. Force of will. Sí, aquí en Madrid, Mao, ¿no? McCartan dice que aquí tenemos la north, que objetivamente es bastante mala. Pero bueno, se deja beber. Tampoco es mortal. Vale, vamos a sacar partido a esta carta, ¿eh? Le matamos este turno con esto y con los dos optar. Yo creo que si ataco, él no bloquea. ¿Qué creéis? ¿Me la juego? No, me voy a jugar. Vaya. Sí que bloqueo. La buena noticia es que le matamos a los dos bichos. Pero sinceramente pensé que no lo iba a hacer. Que no querría perder su bicho. Bueno, ojo. O sea, lo que es que teníamos que matar. O sea, teníamos que matar ese demonio del caos. Ese engendro del caos. Ese engendro del caos nos mataba en dos ataques. Nos quedan diez vidas. Pues teníamos que hacerlo. Era necesario. Debajo del vídeo, abajo del todo, está puesto en Twitch. Si miras abajo, hay un montón de información, enlaces, lo que sea. Lo último que pones son los correos. Pero te lo pongo, te lo digo yo. Mazo del suscriptor, arroba, magiclockdk.com. Mira, alguien tan bajo como Neo, por supuesto, que siempre está dentro de estas cosas. Ya te lo ha puesto en el chat también para que lo tengas ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Neo. ¿Qué tenemos en el cementerio? Nada, caca. El real este no hace prácticamente nada ahora mismo. Es que hemos perdido, ¿no? Tenemos que bloquear con el mudo al 4-3. Voy a jugar al real. O sea, simplemente como Cebo. Como Cebo para que ataque al real. Ya digo, simplemente como Cebo, que ataque al real y le intente matar. Es que nos deja aquí a uno de vida y perdemos al siguiente turno. Uy, este mazo... ¿Cómo? ¿Qué creéis? Este mazo lo borramos, ¿no? ¿Qué os ha parecido el mazo? No pasa el corte, ¿verdad? La idea es buena, los muros, los hechizos, así... Hemos tenido un poquito de mala suerte porque justo al principio he tenido dos choques, una coacción y un... Y un número del taladro y nos ha fastidado bastante. Pero yo creo que el mazo es exageradamente lento, que no acaba de funcionar. ¿Verdad? Bueno, pues este mazo lo descartaría seguramente. Y así es mi proceso de jugar todos los días miles de mazos. Aarón Díaz García, al menos que sepas que quedó constancia de que tu mazo existe y que lo jugamos aquí en el canal y todo. Me ha gustado la idea, ¿eh? Torbran, el muro... Pero luego al final, pues se nos ha quedado ahí. Vamos a ver. Uy, tenemos aquí... Vamos a jugar sin banquillo porque le falta la mitad del banquillo. Le falta la mitad del banquillo. El siguiente mazo lo vamos a jugar sin banquillo porque le falta la mitad. Y es el mazo de Claudia Castro. Así que muchas gracias a Claudia por haberlo enviado. A ver qué nos envía. Es un Azorius. Es un mazo Azorius con visitación divina. Si me diesen un euro por cada vez que me llega un mazo con visitación divina sería rico. Es un mazo de ángeles. Lleva el combo de pelada de las alas y visitación divina. Que puedes poner ángeles infinitos. Bueno, no puedes poner ángeles infinitos. Sino que siempre que te mata un ángel 4-4, pones otro ángel 4-4. Y los tokens los pone con Sahili, con el nacimiento de Melendi, con Ugin. No tiene muchas formas de poner tokens. De hecho, mira, una cosa que le falta al mazo. Le faltan las tierras que ponen tokens. Si llevas visitación divina, llevas blanco, deberías llevar las tierras que ponen tokens. Entonces pone tokens únicamente con el nacimiento de Melendi, con Sahili y con Ugin. Y si llevas las tierras, las tierras, ¿no? No tiene mala pinta, de todas maneras. Cuatro larga del cielo para defenderse. Carn. ¿Veis? Aquí falta el problema. Es que nos falta el banquillo. Es que del banquillo... El banquillo lleva lo siguiente. Lleva ciudadela de Nicolboras. De banquillo. ¿La puedo jugar o qué? No, es porque lleva ciudadela de Nicolboras de banquillo. Si no puedo jugar. No lleva negro. Ah, no, no puedo jugarla. Es que, ¿veis? El banquillo parece que está mal. Lleva varita de vértebras. Esta, de banquillo. Linterna cromática. Y ya está. Ah... Con la linterna cromática... Bueno, voy a meter de banquillo, ¿vale? Lo vamos a meter igualmente. Las dos linternas cromáticas. La varita. Ah, bueno, las cuatro varitas que lleva en el banquillo. Las llevará de banquillo contra cementerios o lo que sea. Y las dos ciudadelas de Nicolboras. Y supongo que faltan cartas. Bueno, vamos a meterla nosotros. Vamos a meter algún artefacto así del catalejo, ¿no? Llevará un catalejo seguro. Llevará también la jaula. ¿Qué más artefactos? Un golem de meteoro, ¿verdad? Seguro que lleva un golem de meteoro. Básicamente para buscarse cartas con el Karn. El Karn al final es un buen elemento para poder buscarte lo que quieras. Llevamos ya 11 de banquillo. Natalejo, jaula. Voy leyendo vuestro chat, ¿vale? También lo que me vais comentando. Por la linterna así de fantasía total. El otro Karn. No, pero es de Historic. Este mazo es de estándar. El otro Karn no está en estándar, creo, ¿no? No hay ningún Karn en estándar más que yo me esté olvidando de él. No. No hay más Karns. De hecho, yo lo que le diría es quitar un par de llanuras y meter la tierra que pone tokens. Eso lo voy a cambiar, ¿vale? O sea, ¿creéis que no lo lleva por algún motivo? ¿Creéis que hay algún motivo para que no lleve las tierras estas blancas? Para no lleve un par de castillos de Valle de Arden. Yo lo voy a debería llevarlos, ¿verdad? Estatua del dios faraón. De banquillo, ¿cierto? Otra carta que también podría ir en el banquillo perfectamente. Eso suele llevar. Una tasa es buena en este mazo. Pero tendría que ir de base. Y no le voy a cambiar el mazo. Lo único que he hecho es cambiar las tierras porque a veces me mandáis mazos y os falta alguna tierra. Y se nota que faltan tierras. En este caso, a ver, no le faltan las Shocklands. No le falta... No parece que le falten las tierras. Pero faltan estas dos y listas. Nos parece que tienen que ir de cabeza en este mazo. La Sano creo que sea buena en este mazo. No especialmente. Bueno, nos faltan tres cartas más del banquillo que yo creo que deberían ser todo artefactos. Así que no se me ocurre... De hecho, voy a poner la palabra artefacto para terminar de rellenar el cementerio, o sea, el banquillo. Ah, mira. Certro de cristal puede estar guay. Un certro de cristal de banquillo. Un espejo de estos mágicos contra control puede estar bien. Pero es demasiado lento, quizás. El búho del arcanista no es malo en este mazo, tampoco. Una lanza sombría. Venga, hay una carta más del banquillo. Si es por rellenar, ¿eh? Si tampoco os queréis que vamos aquí a echar mano de las 15 cartas del banquillo. Vamos a echar una partida o dos y listo, ¿no? Entonces es por pillar algo más del banquillo. Pues la tercera linterna cromática no tiene sentido llevar tres, quizás. El golem de meteor que ahora hemos metido. El loto filoascua. Que lo llevan todos los mazos. Es que este mazo, el parelio 2. Mira, Neo dice el parelio, venga, va. Por los lones. El parelio, ¿dónde está el parelio ese? El parelio segundo. Bueno, venga, va. Lo metemos y ya está. Si total ya digo que seguramente no... Bueno, el mazo este a lo mejor sí que entraría, ¿vale? Sí que pasa el corte del mazo del suscriptor para traerlo al canal. Venga, podemos jugar el mazo de Claudia, que tiene buena pinta. Ya veo qué tal va. Trap Server habla de las tierras que entran giradas y las ciclas por tres. Que son de Amonket, pero claro, no están en Magic Arena ahora mismo. Las tienen, están dentro del programa, pero no están públicas ahora mismo. Así que no se pueden jugar. Me dice Claudia, es muy jugable. Creo que no necesito explicarte de qué va el mazo porque tú eres un jugador muy bueno. Ey, Ivana87, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Bienvenido y espero que la disfrutes y que te guste. Muchísimas gracias, en serio, por el apoyo. Bueno, haría mucho que estuviese Claudia aquí con nosotros. Venga, va, la mano es buena. Nos la vamos a quedar. Nos falta la cuarta tierra, pero seguro que la acabamos encontrando. Y luego, fijaos, ¿eh? Turno 2, turno 3. Ey, Javier, canjea la carta del posadero de extremo duro. Éxito en el torneo. Muchas gracias, Javier. No, esto está muy feo. Voy a quitar el barrio temporal. Voy a quitar el barrio temporal. Por si se ponen las cosas chungas, poder jugar algo. Es que de verdad, o sea, ¿por qué? ¿Por qué este juego te hace estas cosas? Parece que está programado a posta para fastidiarte. Vale, si no juega ningún permanente, metemos las agilías en juego, ¿eh? Bueno, con la rata ladrona me puedo permitir jugar las agil. Bueno, tenemos el muro 04. No me acordaba del muro 04. Es agil, está guay. Yo te hace el turno. A ver qué hacía el menos 2. El artefacto objetivo que controlas se convierte en una copia de otro artefacto o criatura objetivo que controlas. No. Nos han matado las agil. Qué mala persona. Bueno, vamos a hacer Teferi. Ganamos una vidilla. Le damos el más uno al Teferi. De momento, más uno. Y a ver si este no nos lo mata. Joseja se acaba de comer una empanada mallorquina. Ni más ni menos. Bueno, pues supongo que es mejor quitarse la llanura que el Removall. Nos va a quitar el Removall también, ¿eh? Uy, una larset. Qué maja. Voy a hacer más uno otra vez con Teferi. Obviamente no quiero subirle ninguno de esos otros bichos a la mano. Supongo que el nacimiento de Melendi nos da un poquito más de ventaja que otro Teferi. Ahora Cezas nos mata el Teferi, ya veréis, porque así es la suerte. En serio, McCarran dice que jugando a Monorred esta tarde se ha hecho un mulligan de seis cartas y las seis cartas que se ha dado eran tres montañas y tres campeones pervientes. Nos tenemos que quitar el nacimiento de Melendi. Y luego ha robado tres tierras más y un filo asco. Bueno, qué pesadito, ¿no? Nos dejan un contador en el set. Qué asquito. Pues vamos a pasar turno, yo creo. Vamos a ver si juega algún bicho más. Dudo que juegue a más bichos. Y entonces ponemos el rasgar el cielo. No sé si es buena idea. ¿Tendremos quizás haber tirado el rasgar el cielo ya? No, vamos a esperar. Él tampoco está jugando muchas cosas. ¡Ey! Un segadro de medianoche. Qué malo es el rasgar el cielo cuando te hacen segadro de medianoche. Si tuviésemos la Narset en juego y no pudiese robar las cartas, estaría mejor. Nos ataca Tef... No, me digas. Que nos deja vivo la Narset. ¡Ay, qué pena! Si nos llega a dejar vivo la Narset, la que le diríamos. Claro, no puedo dejar vivo la Narset si tienes un segadro de medianoche. Qué pena, habría estado muy gracioso. Vamos a subir a la mano, igualmente, yo creo. Con el Teferi. Me ha esperado mi turno. Vamos a subir a la mano. Ya no sé si quiero jugar las tierras. Es que no quiero jugar tierras, es que me van a jugar más bichos de estos de descarte. Bueno, confiemos que no nos tira más descarte. Pasamos turno y como tenemos el Teferi, jugamos ahora el Rasgar del Cielo. ¿Hemos hecho el más uno? No, no hemos hecho el más uno. Hemos hecho el menos tres. Vale, no puedo tirar el Rasgar del Cielo. ¡Ay, Dios mío, el Teferi! Es que es la peor carta. Es la peor carta del mundo. Es la peor carta del mundo. Tenía que haberlo hecho en mi turno, no me he dado cuenta. He hecho el menos tres, no el más uno. Qué disgusto siempre con eso. Hemos perdido la partida por no haber tirado el Rasgar del Cielo cuando tenías la mitad de los tres bichos. ¡Ay, pues nada! Hemos perdido la partida por eso, ¿eh? Bueno, sabéis, es una cosa que no me jugaba nada, ¿sabes? Es una partida amistosa. Haber cometido ese fallo, pues no pasa nada. Por cierto, este mazo no lo he puesto, ¿verdad? No lo he puesto en el Terhub. Se me ha olvidado. Voy a poner ahora, ¿vale? Dando un segundito. Aquí está. ¿Cómo titulamos a este mazo? ¿Azorius Super Friends? Es que es un poco extraño. Vamos a ver. O Azorius Angels. No estoy muy seguro de cómo nombrarlo. Bueno, vamos a jugar otra partida, porque de verdad que he regalado la partida de la forma más tonta posible. Hay que ser inútil, de verdad. Y no os he puesto el mazo, además, como digo. Lo voy a poner, ¿vale? Para que lo podáis tener ahí. Vamos a llamarlo Azorius Friends. Venga, ya está. Y jugamos. Ahora, la siguiente partida ya es normal, ¿de acuerdo? Le he liado yo solo. No os lo puedo poner porque no me coge el mazo en español. Terhub. Así que, bueno. Ahora, en la siguiente partida os lo pondré. Para que lo podáis mirar y tal, tranquilamente. Sale él. La mano otra vez es mala esta vez, porque no tenemos azul, básicamente. Ay. A veces me pregunto en qué mundo vivo, o sea, digo, tengo una ira, pero no voy a tirarla para que me gane la partida del rival. Y digo, venga, te toca. Y luego digo, ah, espérate. La querría haber tirado en mi turno, porque con el Teferi no puedo... Es que, claro, se me ha ido el cerebro totalmente. Esto es un mulligan. Y esta mano es casi peor. Vamos a jugar una partida normal. No voy a hacer un mulligan a cinco. Es que Claudia se lo merece. Se merece que me manda un mazo que es bueno, que no lo destroce yo en dos partidas terribles. Así que vamos a jugarlo bien. Sí, Mardred, efectivamente. Trap Saber dice que juegue su Grixis Blink. Tranquilo, vamos a llegar a ella, yo creo. ¿Cuándo me lo has mandado? Ah, sí, aquí está. Tranquilo, que llegaremos a eso. Venga, va, vamos a quedarnos esta mano. No es buena la mano tampoco, ¿vale? Pero nos la vamos a quedar igualmente. Voy a jugar Tierra Blanca de primer turno, girada. Pues si lo hacemos otra blanca, pues jugar ya las alas. Claro que nos imposibilitaría jugar Narset en el tercero, pero bueno. Pues nada. Mauro, Mauro me dice eso, que todos cometemos errores, pero la diferencia es que yo estoy en Mítico. Muchas gracias. Ojo Narset, ¿no? Ahora también, ya lo digo siempre, cuando uno se pone en directo a charlar, a hacer mil cosas, es normal cometer fallos graves. Es normal, es inevitable prácticamente, diría. Pues... me gusta esta Sahili. Es un buen momento para ella. A mí me gusta mucho el experimento de la muerte. El juego una Temur, pero no sabemos qué tipo de Temur, ese es el problema. La Piedra la Sahili. De momento, como no sabemos muy bien de qué va su mazo, no sé si un experimento de la muerte va a ser bueno o va a ser malo. Es una Temur de Elementales. Habría sido bueno. Habría sido mejor la ira. Hemos tirado una ira para abajo, ¿verdad? Ya no se puede ver. Nacimiento de Melendi. Es un buen hechizo para el siguiente turno, me gusta. Jugamos una Sahili, robemos carta. La verdad es que ahora tenemos una mesa bastante buena, ¿eh? O sea, esta partida va a ser bastante difícil que se nos vaya. Pillamos el nacimiento de Melendi. Lo hemos hecho después de adivinar. Tendríamos que haber hecho al revés, haber adivinado después de haber activado Alan Asset. Vale. Perfecto. Estamos bastante bien situados ahora mismo, ¿eh? Él no está jugando nada más que Dreaders Front Gois. No sé muy bien qué está pasando aquí. Esta visitación divina, el siguiente turno va a caer. Vamos a jugar otra Narset y así seguimos robando. Madre mía, más nacimientos de Melendi, perro que es. Venga, pasamos turno. Vale, la partida pinta bien, ¿eh? Ahora hacemos visitación divina y listo. Y game over. Oye, tenemos el combo, por cierto. Nos ha quitado el Narset. Bueno. No pasa nada. Quizás el turno anterior podríamos haber jugado la vistación divina. Tenemos a Germán Pradas, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Sí, la música sube y baja. No debería. Me la voy a cargar. Me cargo la música y listo. Llevo dos o tres días que no sé qué pasa con el audio de los vídeos. Que me está trolleando un montón. A ver esto si suena muy alto o muy bajo. Cambiado la fuente del audio. Si juega tasa, perdemos. Eso está clarísimo. Y Gersas18, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Vale, mientras que sean bichos así normales. Pero, bueno, sí. Es un mazo de elementales, pero llevará tasas también. Porque siempre esta gente lleva tasas. Qué pasión con la tasa. Vale, la buena noticia es que a partir de aquí, pues esto ya se convierte en una locura. Supongo que esto está guay. Llegados a este punto, yo creo que ya da igual incluso que juegue una tasa, podríamos con ella. Este bicho tiene alcance, por cierto. Y, hombre, Gersas18, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Gracias y bienvenido. Espero que te merezca la pena. No nos sirve de mucho activar esto. ¿Y el menos dos? Vamos a hacer el menos dos. El parellio, mola. El golem de meteoro también vale. Ciudad de la Nicol Bolas, vamos a por ello. Vamos a por la linterna cromática y luego la ciudad de la Nicol Bolas. O el golem de meteoro y le matamos al agente de la tradición por si acaso. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar montar el combete. Que tenemos 27 vidas. Dice Mauro, el golem antes de que te baje tasa. Me da igual tasa. Yo quiero montar el combo con todos los millones de ángeles que vamos a poner en mesa. Tezcat dice que tasa se está jugando menos de lo que se esperaba. Sí, es cierto. ¿Os acordáis las dos primeras semanas de tasa? O sea, volví a las dos primeras semanas de tasa que estaba en todas partes, en todos los mazos. Mira, por cierto, lo acaba de jugar. ¿Y quién nos va a robar? Supongo que la Sahili, ¿no? Bueno, haber pillado el golem no nos habría servido tampoco. Nos ha matado el Karn, de acuerdo, con Omnath. Y supongo que sacar a la gente de atricción para quitarnos... Sahili, ¿no? Supongo. Ah, no, la visitación divina. Vale, genial. Nos ha hecho lo mejor que nos podía pasar entonces, ¿no? Tenemos 3 y 3, 6 y 2, 8. Vale, podemos hacer linterna cromática. Yo creo que nos ha hecho un favor bastante grande. Necesitamos primero la visitación divina, antes de nada. Visitación divina. Ponemos un token, lamentablemente, 1-1. Es que aún así, efectivamente... Bueno, podemos hacer Tefer y subirle esto a la mano y atacarle con los dos ángeles. No es mucha cosa, pero es algo. Sí, vamos a hacer eso. Hacemos Tefer y ganamos unas medillas. Le subimos el caballero de las espinas a la mano. Ponemos otro 4-4. Y el siguiente uno, con parada de las alas, los hacemos inmortales, dependiendo de lo que él haga, claro. Nos robamos la carta, pero es por subirle a la mano. Nos robamos la carta porque tiene una a ser. Y nos la jugamos a intentar ganar la partida atacando. Con los pequeños no merece la pena atacar porque tiene un bloqueado de sobra. Le bajamos aquí a 15. Y yo qué sé. Finalizamos turno, vamos a ver. Sí, con tasa nos la haría un montón. Saca un montonazo de ventaja. No podemos hacer nada contra eso. Es que no hemos tenido tampoco ningún robo de... Sí, es que robamos una ira. En algún momento salió un rasgar el cielo. Y como pensé que era una Temur Reclamation o algo así, porque no había jugado nada en dos turnos, dije, pues una Temur de control. Y tiramos la ira hacia abajo. Claro, nos arrepentimos porque nos la ha liado justo por culpa de la ira. A ver, dependerá de qué va a jugar ahora. ¿Qué nos quitará? Aún así tenemos 30 vidas y un montón de atacantes. A él le quedan 15. Pero la de las alas que salva a los ángeles que mueran... Nos quitará otra visitación divina. Puede ser. Ha reseteado la mesa completamente. Pero nos queda... No tiene sentido, ¿no? Pero nos quedamos con la visitación y las ágil. Nos ha dejado la forma de poner tokens 1-4-4 voladores gratis. Y juega un uro. O sea, ¿por qué no se ha dejado la partida de nuestro rival? Qué majete, ¿no? Copia el uro. Sí, ganas 3 vidas, pero... Y encima el uro se muere. Ah, no lo copia, vale. Este robo tampoco es malo, ¿eh? A ver, tenemos 3 y 3-6 y 3-9. Sí, nos da para todo. Hacemos linterna cromática. Hacemos pelada de las alas. Y Elspeth vence a la muerte. Yo no sé si a Tasa o al uro. Supongo que a Tasa, ¿verdad? Tasa, por si tiene a gente de la tradición. O uro. Los dos me tientan, ¿eh? Venga, Tasa. Luego va a jugar un bloqueador. Pero nosotros vamos a tener atacantes. Atacantes que vuelven, además. O sea, es decir, ahora mismo tenemos el combo montado. Podemos hacer... Es que vuelven los 2-4-4 igualmente. Nos ha matado esa Healy, que era nuestra única forma de poner tokens. Ojo, que tenemos esto. Tenemos un castillo de Valle de Ardente desde el principio de la partida que no ha llegado a usar. De hecho, si ataca no lo vamos a bloquear. Vamos a seguir atacando que le quedan solamente 18 vidas. La verdad es que ha liado la partida totalmente, ¿verdad? Ha liado todo el mundo a Tasa, a Tasa. Tasa, si no tiene cosas a las que hacer objetivo, Tasa no hace nada, ¿no? Por eso me lo he planteado de Tasa. Tenéis que pensar con la cabeza. O sea, si no tiene criaturas a las cuales sacar de juego con Tasa, ¿por qué le iba a quitar una Tasa? No, o sea, no os vuelveis locos con Tasa. Tenía que pensarlo antes de tomar la decisión. Si hacemos esto, así nos llega también para poner token. En el cementerio tiene 7 cartas. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos el puro o nos esperamos a que el siguiente turno juegue el caballo de las espinas? No, no, vamos a por ello, vamos a por ello. Vamos a por ello porque con los 6 presidencia de la muerte le vamos a poder recuperar en el cementerio cosas de feris y movidas. ¿No ha atacado? Sí, sí, sí ha atacado, ¿verdad? Sí ha atacado. Es que como los he visto enderezados es que tienen vigilancia. Sí, la propia linterna como damana nos llega para poner el token. O sea, que le van a entrar 8. El audio del juego sí que no se oye nada, ¿verdad? Vale, ¿qué recuperamos? Teferi. Le ganábamos pegado. No, no le ganábamos, pero casi. ¡Victoria! Oye, Joseja, no me puedo poner a mirar al Discord. Vale, ya lo estoy viendo. Lo estoy viendo porque te tenía abierto. Bueno, pues el mazo de Clovis ya creo que es bueno. A ver si lo traigo como mazo del suscriptor al canal, a ver si lo juego mejor que ahora, porque la verdad es que ha sido un desastre por todas partes. Es un mazo complicado de jugar, no se adecua mucho a mi estilo de juego, pero creo que es bueno. Vale, pues esto es un poco lo que tenemos. Como digo, de los 3 mazos de Jaime García voy a subir solamente uno de ellos, por no abusar, y yo creo que va a ser el de Aventuras. El de Aventuras es el que más me ha gustado. Aunque lo único que nos ha funcionado es el de Historic, la verdad. Me da un poco de cosa quitar alguno de los 3 mazos, pero... De momento tengo pendientes entonces el de Seri Sánchez, el de Claude Castro y de Jaime García. Nos vamos a quedar únicamente con el de Aventuras de estándar, porque no me puedo quedar con todos. Venga, vamos a mostrar otro mazo más. Tenemos por aquí el mazo de... ¿Dónde está? El mazo de Roger Vilamao. ¿Qué le falta a este mazo? A ver, mazo de Roger Vilamao. A ver qué es lo que me ha mandado. Proyección de Jace. Vale, mira, este tipo de mazos... Lo voy a crear, ¿vale? Son dos infrecuentes. Lo creamos y ya está. Proyección de Jace. Siempre que robes una carta pones un contador más uno más uno sobre la proyección de Jace. Por 4 pones un contador de la TAT sobre el Plainswalker Jace objetivo. Vale, a ver, ¿de qué va esto? Es una band con Nisas, con antiguo ofrecido de Nyx, con un purri aquí de cartas, lleva tres Krasis, espirales de crecimiento, revivificar... Encima es de Histórica. Corrosión Psíquica es un mazo de dequeo. Intenta ganar dequeando al rival con Corrosión Psíquica y Jace. Y luego todos los elementos de control del mundo. Me gusta. No sé qué os parece, pero este mazo me gusta. No me parece que sea mal mazo. A ver si me lo pillo a Eterhub y directamente os lo pongo. A ver. Bandmill lo vamos a llamar. Bandmill de Historic. Y me lo ha pillado entero. Va, perfecto. Os lo pongo activado, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en pantalla y lo podéis exportar fácilmente a Magic Arena. Ya lo tenéis también en mi Eterhub. Y vamos a probar este engendro extraño. No parece mal mazo, la verdad. Vamos a probarlo. Ah, vale. A ver. Uh, sí, sí, sí. Tengo un cofre de Streamluts pendiente para Cadiarno. Ya lo tienes. Tenemos un cofre de Streamluts para Chungoboy. Perdóname por los cofres, pero como estaba ahí enfrascado con el tema del mazo del suscriptor. Vale, pues Chungoboy. Ya tienes también tu cofre de Streamluts. Barriche. También ha canjeado puntos del canal para otro cofre de Streamluts. Perfecto. Ya lo tienes. Eric. También. Eric RM. Eric RM. Eric RM. Tenemos un problema. Eric RM. Con ese nombre tal cual no estás en Streamluts. Así que cámbiatelo o algo. O créate la cuenta. O dime el nombre tuyo en Streamluts. Y me falta Iken Shiro. Que también tienes ya tu cofre de Streamluts. Listo, esperándote. Vale, ahora no tengo falta el de Eric. ¿Qué pasa, Eric, con tu nombre? ¿Cuál es tu nombre real? Que corrija la base de mana. Me decís, a ver qué le pasa al mazo. Voy a encontrar base de mana. De todas maneras, ya digo, los mazos los juego tal cual me llegan. Ah, uuuh, espérate. Efectivamente. Este es uno de los ejemplos que os comentaba hace un rato. Muchas veces me mandan mazos y se nota que les faltan las tierras. Este es el caso, ¿no? Les faltan. Vamos a ver. Llevaremos como mínimo todas las Shocklands. Uy, lleva pocas tierras este mazo. 24 son pocas, quizás, ¿no? Las cuatro azul blancas. Las cuatro tierras azul verdes. Y las cuatro verde blancas, supongo, ¿no? Lleva muy poquitos hechizos blancos. Lo que pasa es que lleva tres, que son coste doble. Vale, esas doce tierras. Voy a dejarlo así. Dos llanuras, dos islas, dos bosques. Doce Shocklands. Vale, alguna de los que entran enderezadas por controlar tierra básica. Pues un par de cada, ¿no? Sí, un par de cada y listo. Un poquito a ojo, vale, pero... Habría que pensar un poquito más. Pero bueno, es por rellenar el mazo y ya está. Venga, ya está. Así. Lo jugamos tal cual. Las Checklands, sí. Un par de cada y las Shocklands y ya está. Las que dan vida, no. Esas no. Vamos a jugarlo tal cual. Mazo de... De histórico. Por eso no aparece aquí. Roger Villamau. Venga, vamos a jugarlo. Mazo de histórico, a ver qué tal. Almenaras para los Planeswalkers. Sí, podría ser. Como dice Kezcak. Bueno, vamos a probar así que tal. Ya digo porque, de hecho, el que os he puesto ni siquiera está perfecto. Ahí Barricha, he canjeado la carta, Godwickle, Machito. A ganar, mañana a ganar. Por supuesto, mañana vamos a ir a lo más alto. Está bien la mano, tenemos. Ah, que los Teferi son de los de coste 5. Pensaba que eran de los de coste 3. O es que lleva de todos. No, son de los de coste 5 los que lleva. Ah, no, lleva 3 de coste 3 y 2 de coste 5. Ya es mala suerte, nos han salido 2. Esta mano es malísima. Si sale el oponente, no me la puedo quedar. Vamos a hacer Mooligan. Esta está bastante mejor. Y nos vamos a quitar esta cosa. Esto ahí, esto afuera. La proyección de Jace seguro que va fuera de este mazo. Sí, en esta mano hay un poco de todo, efectivamente. Esa es la clave. Si robamos alguna tierra más, ¡guau! Perfecto. Tierras es lo que necesitamos. Robar un par de tierras más seguidas nos vendría de lujo. Vale, Selesnia... ¿Qué es esto? No sabemos a qué nos enfrentamos. Pero no parece muy bueno. Caballero novicio de M19. Por un, un, dos, tres, defensor. O sea, muro. No puede atacar. Caballero humano. Solamente puede atacar si está equipado o encantado. Un mazo de encantamientos. Y con Siona mira 7 cartas del top del mazo. Y puede mostrar un aura y ponerla en su mano. Y siempre que juegue un aura... Bueno, que un aura sea anexe. Por un token 1-1. La verdad es que es buena, ¿eh? Ojalá tuviese algo para matarla en respuesta. Es un buen momento para hacer así, yo creo. Vamos a hacer así. Espero que no haga ahora bicho, 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 bicho. Campeona 7 sana no está mal tampoco, pero tenemos un Teferi para subir a la mano. De hecho, tenemos dos Teferis para subir a la mano, así que ganamos aquí bastante, bastante tiempo. Encima robamos tierra, que es perfecto para jugar la espiral de crecimiento, así que buen robo. A ver, que no os he leído. Dice Trap Saber, fuimos ignorados por el señor Domingo. A ver qué habéis dicho. Hey, Team Foxes Gaming, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar por aquí. No sé qué os he ignorado, la verdad, porque no puedo leer todo el chat, ¿no? Pues quizás jugar la Krasis como 4-4 ahora sea la mejor opción. A ver qué robamos. Dos tierras. Vale. Aquí lo malo es todo va a robar cartas, va a crecer. A ver si las tres cartas que tiene no son encantamientos, no son auras. Ah, y encanta a la vanguardia de Adalanto. Bueno, vale, que tiene lógica, claro. Para que pegue de 4. Dice Trap Saber, la Celestia de encantamientos en Historic, se la comen vivos. ¿Quiere decir que la Celestia gana o que la ganan? 6-5, arrolla vigilancia. 6-5, arrolla vigilancia. 4-6. Estamos en un pequeño problema, me parece. Bueno, si hace eso, el problema es menor. Vamos a no bloquear. Y aquí pues tenemos 6 de maná con la séptima tierra a continuación. que le subimos la vanguardia de Adalanto a la mano o la campeona setesana, se la quitamos de en medio. Voy a subir la vanguardia de Adalanto a la mano que tiene más posibilidades de ganarnos. Y el siguiente turno, el Teferi a la campeona setesana. Quizás lo podríamos haber hecho al revés, pero confío en robar algo ahora. Es cierto que este lo puede jugar desde el cementerio. ¡Uy, otro Teferi! Pues lo voy a jugar tan bien. Es todo pura ventaja de cartas. Y de tiempo, sobre todo eso, sobre todo el tiempo que hemos ganado en esta jugada. Y ahora es un volver a empezar para él. Y tenemos ahora un Teferi y la Nisa. Si hacemos Nisa, 3-2-5, enderezamos tierra, nos llega para hacer luego el Teferi. Vale, juega a los dos bichos, perfecto. A ver, ¿cómo puede mejor estar esto de aquí? Yo creo que sí, ¿verdad? Enderezamos tierra verde-azul y podemos jugar el Teferi. Y quitarnos de medio la campeona setesana, por ejemplo. Ahí me voy a jugar tierra de turno. Atacamos con las dos. No bloquea, obviamente. Vale. Jugamos Teferi. No sobra un maná, ¿verdad? ¿O no? 2-2-4-1-5-A, no nos sobra un maná. He pagado dos vidas, me he equivocado. He contado mal las tierras. Hemos pagado dos vidas innecesariamente. De hecho, espérate, ¿por qué me ha girado esta? Sí, lo he hecho mal. Era esta que... Tiene que haber jugado esta enderezada. Me he equivocado. Era esta la que tenía que jugar enderezada. No esta. Qué mal por mi parte. Vale. Pues nada, enderezaremos dos tierras. Enderezaremos el estanque reproductor y otra tierra más y ya está. Hacemos el más uno, enderezamos esto y... Y esto, y listo. De todas maneras, tiene tantos objetivos a los que atacar y un bloqueador en medio que no lo tiene muy fácil. ¿Se ha pagado la música o qué? A ver... No, es que es que es música guay que no suena casi. Vamos a abrir una carta en respuesta, a ver si hay algo en el mazo, que no me lo sé muy bien de memoria del mazo. Otro teferi. Vale, perfecto. Está bien saberlo, así que no es necesario ni que bloqueemos si no queremos. Le quedan nueve vidas y tenemos una crisis que va pegando de cuatro. Si esta misa se queda viva... No tenemos muchos bosques, pero bueno, tenemos suficientes. Para ver así me ha hecho una pregunta muy extraña y antes de nombrarlo... Lo voy a buscar en Google porque no me suena nada a eso, pero suena a trolleo máximo. ¿Es un jugador de League of Legends? No. No lo pillo. No, no sé quién es que es mi cocollón. No lo pillo. No veo el chiste. No pillo el chiste. Uf, con esto es bien club vital, ¿verdad? Sí. Ahora voy a vigilancia, el club vital no está mal. No está mal, pero tampoco importa demasiado. Es Roger Villarmau, que lo he dicho yo mal antes. Vale, con el 4-6 ataca a la Nisa y con el 6-3 al Teferi. Vale. No pasa mucho, ¿no? No es muy grave. Lo malo es que aquí ha ganado bastantes vidas. Eso sí que es un pequeñillo problema. Más uno aquí. Si jugamos el antiguo florecido de Nyx y enderezamos tierra y luego hacemos quizás otra Krasis o el Teferi. Vamos a hacer esto por los loles. Nos vamos a quitar de medio la vanguardia de Adantos, lo más peligroso que tiene yo creo. Aquí voy a pagar otras dos vidas. Exactamente, para poder hacer el Teferi y poder atacar luego con las tierras. Y aún así nos sobra verde-azul. Que no vamos a gastar. Nos quitamos la vanguardia de Adantos en medio, que es lo más peligroso. Y además nos puede bloquear hoy y nos fastidia. Puedo volver a robar cartas con esta vanguardia, con esta campeona setesana. Pero no le va a servir para siempre, claro. Esto no nos sirve para nada ahora. O sea, fuera. Atacamos y ya está. Que pegamos de 10. Bueno, bloquea uno de los 3-3s. Pegamos. No bloquea. Qué raro, ¿no? Y esta... ¿Cuánto sacamos de aquí? Son 4 y 4-8. Una Krasis 6-6. Uf. Qué chulo, qué mazo más chulo. Está guapo. Madre mía, es que me mandáis muchos mensajes mientras estoy en directo y no podré verlos todos, ¿no? A ver, mensaje privado. Tengo, por cierto, aquí el mazo en el Discord. Mensaje privado supongo que entiendo en Twitch. Ah, mira, Eric quería un cofre de Streamluts. ¿Lo tienes ya, por cierto? Tu nombre registrado en Streamluts, ¿no? Eric, ¿cuál era tu... Ah, lo habrás puesto hace un rato, ¿verdad? Tengo mucho rato sin mirar el chat. Así que tengo que buscarlo. Vale, ya lo tengo. Voy. Ah, yo creo que ya ha sido así otra vez. Es que cuando rellenas el... Vale, ya tienes tu cofre de Streamluts. Eric, perdona por haber tardado tanto, pero estaba distraído jugando a Magic en mi directo de Magic. Vale, eso resuelto. Perfecto. Y luego, mensajes privados. A ver, ¿no tengo mensaje privado? Sí, es que tengo aquí. Ah, vale, sí. Me lo has mandado por mensaje privado también. Ya no tienes Eric el mensaje. Insistidme, efectivamente. Si veis que no os doy una recompensa que lo habéis canjeado o lo que sea, seguramente sea por este tipo de cosas, ¿no? Ya lo tienes, ¿no? Y luego tengo otros 50 mensajes más en Twitch, en Discord y en no sé qué. Luego los leeré. Uy, ¿qué es esto? ¿Un 8-10? ¿De repente a dónde ha salido ese 8-10? Y vuela. Bueno, tenemos un 6-6 que puedo bloquear. Y no nos mata. Pero tiene miínculo vital. Ah, qué pereza. Y nos ataca el Teferi que se lo puede subir a la mano. Bueno, ese Teferi está muerto, claro. O sea, que tenemos que robar algo bueno. Bueno, algo robaremos, ¿no? Hay que quitarse esto de en medio porque si no, no podemos ganar. Si no, tiramos al rasgar el cielo, ¿eh? Venga, robamos carta con Jace. Esta partida está siendo súper guapa. Me estoy divirtiendo muchísimo con este mazo. No, nosotros. Nos autodequeamos. Que si le dequeamos a él, lo mismo le salen ojos de loca y nos la guía. Oye, de hecho, no he pensado si le podríamos llegar a haber dequeado en alguna de estas bazas. Tenemos que tirar esto, ¿eh? Porque si atacamos con esto, nos bloquea al 6-6, le pasan 5-4-9-3-12-3-15 y gana 12 vidas. Bueno, bloquearé con los dos. Creo que hacemos más daño haciendo rasgar el cielo, ¿eh? Ya, hacemos el rasgar el cielo. Reseteamos la mesa one more time. Ambos robamos una carta extra. Y jugamos el antiguo... Claro, nos vale. Jugamos el antiguo florecido de Nyx. Jugamos la corrosión psíquica. Tenemos tres tierras más en mano. Enderezamos tierra y atacamos. Vale, y él tiene la mano entera llena de cartas. Y nosotros lo bueno es que tenemos tres planeswalkers buenos en mesa. Pero tenemos tres tierras más en mano. A ver que os mire un... Está siendo una partidaza, dice Pocomet. Sí, está siendo una partidaza. Es que él cada vez que le doy turno, vuelve a rehacerse la mesa entera otra vez. Lo que pasa es que ahora nosotros robamos muchas cartas. Le vamos a intentar dequear. Vale, es 3-5 vigilancia. Eso no es problemático. No es muy problemático. El problema es cuando hace... Tengo 10 y tengo volar, vínculo vital y arrollar. Ahí es cuando se empieza a complicar. Entonces los ojos de loca... No son el problema. Y tendríamos que haber dequeado a él. Es que no había pensado en la posibilidad de ganar con corrosión psíquica. Pero ahora ya sí que lo he empiezo a pensar con lo que tenemos en mesa. Venga, le quedan tres manos. Se va a morir por mazo. Esta partida la ganamos por mazo con la corrosión psíquica. Nosotros robamos muchas cartas. Tendríamos que haber jugado antes esta corrosión psíquica. Ey, Matthews también ha canjeado un cofre de String Loots con los puntos del canal. Así que Matthews... Original. Ya tienes tu cofre de String Loots. Y Mike Fullbuster también ha canjeado. También tienes ya tu cofre de String Loots. Mucha suerte a ambos con vuestros cofres de String Loots. Venga ya. ¿Os podéis creer que tenga cuatro tierras en mano? Que además no es que haya robado pocas. Es que nos gana, ¿eh? Nos quedan solo 16 vidas. ¿Tenemos que robar algo bueno o perdemos? Y Rack 3. Rack 3 también canjea cofre de String Loots. Vale, perfecto. Pues... También lo tienes ya. Ya puedes abrirlo. Vale, veamos. Vamos a autodequearnos. No, vamos a adequearle a él, como digo. El objetivo es de adequearle a él. Robamos carta. Es posible que nos dan en la partida, ¿eh? Vale, no es lo que deseábamos. O sea, un bicho no nos sirve. Vamos a salvar carta con Teferi. Por favor, que no sea otro antiguo ofrecido de Nyx. Que sea algo más útil. Y nos robamos ahora la corrección psíquica. Da igual las tierras que juguemos. O sea, da igual lo que juego. O sea, tenemos pa' todo. Es posible que hayamos perdido igualmente, ¿eh? Yo creo que esto pinta bastante mal. No sé si atacar. Vamos a atacar. Sí, no. Sí, el problema es que la partida se va a acabar este turno. Porque le va a meter... Volar. Y le va a meter un... No es todo oro, todo berruzo, o como se llame esa carta. Todo lo que la luce y tal. Y nos va a pegar de 33 volando. Ese es el problema. Tenemos un trillón de maná literalmente. Bueno, no es literal, pero casi. Es que he robado dos cartas con eso. Es que solamente hemos robado caca este turno. Necesitábamos haber robado algo bueno este turno. Y no ha sido así. Supongo que no tenía ya en mano eso, ¿no? Kezcat dice que odia a los counters. Por tanto, Teferi es su auténtico dios. Teferi es muy bueno. Bueno, el Teferi de coste 3, que no tenemos ninguno en mesa ahora mismo. Ojos de loca, ¿vale? A lo mejor se le han ido al cementerio todas las cartas. ¿Cuánto pega ya? 33. Le quedan dos cartas. Si no es de volar alguna de las que tiene en mano... Arrolla. Ay, arrolla. Nos ha ganado así. Quizás podríamos no haber atacado. Tiene el de arrollar, cierto. Qué lástima. Qué lástima de partida, ¿verdad? Nos hemos robado demasiadas tierras. Al final no hemos podido hacer nada. Vale, voy a canjear un cofre de String Loots un poco extraño que me acaban de pedir. Vale, no existe. Vale, Neo, te doy tu cofre de String Loots. Ya lo tienes. ¿Qué pensáis de este mazo? Yo creo que el mazo es bueno. Yo creo que el mazo pasa el corte. Lo vamos a guardar. Sí, para ver si me mandó un chorbo que era 104-104. Bueno, yo creo que el mazo lo voy a guardar igualmente. El de Claudia Castro... ¿Cuál era? No, no era el de Roger Vilamao. Le voy a poner una estrellita porque seguramente lo suba al canal también. Tenemos ahí cuatro mazos. A ver, veamos. Nos ha mandado... Alejandro Paniagua, que está aquí con nosotros en el chat. Una Grixis... Una Grixis Blink. Vamos a probarlo. No sé de qué va esto. Pero lo vamos a probar, como digo. Voy a exportarlo primero a Etherhub. Y os lo muestro en pantalla. Ya de momento tiene buena pinta, porque se ven buenas cartas. Otra cosa es que luego el mazo funcione y sea bueno. Estamos hablando de estándar, ¿verdad? Sí. Vale, ahí está. Ya lo tenéis activado además para que cuando en pantalla os aparezcamos. Vale, con estas fundas mismas. Y a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ox of Agonas, Agente de la Traición, Tasa, Rakdos, Firebullier. Aquí el problema son los dobles costes negros, dobles costes rojos, dobles costes azules. No tiene nada mala pinta, ¿no? Puede funcionar. No sé cómo lo veis. Lo tenéis ya debajo. Lo tenéis ya debajo. Bueno, en pantalla os aparece, ¿vale? A la derecha de la pantalla. En el iconito que aparece donde pone Deck Hub. Ahí lo podéis ver, sí. Confirmado. Y luego abajo también en mis listas de mazos, que hay montones. Venga, pues cualquiera de esos os vale. Van a poder verlo. Quiero decir, el mazo y poder exportarlo a Magic Arena. Vamos a jugarlo. Venga, jugamos. Te he puesto el nombre real porque es el que tú me has puesto en el correo electrónico. Lógicamente cuando me mandáis un correo electrónico, yo juego el mazo con el nombre que me hayáis puesto. ¿Dónde está el mazo? ¿Por qué no aparece de los primeros si lo acabo de importar? Aquí está. Ahí está. Ahora lo ponemos en español. Las tierras no las he mirado, la verdad. He dado por hecho que iban a estar bien y no me he fijado en ellas. A ver cómo están las tierras. Sí, las tierras están un poquito mal. Si eso, jugamos dos partidas, ¿vale? Hacemos luego un reto con las tierras para mejorarlas. De hecho, me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Aunque no tengamos mana azul, me la voy a quedar porque, bueno, podemos comenzar con... Victoria. Si es que soy invencible. No, ese no. El otro hub. Es que en el chat estáis poniendo la... Vale, vale. Ya lo habéis puesto en el chat. Vale, perfecto. A ver, ¿qué le pasa al mazo? ¿Qué tierras le faltan? Aún no ha pasado el corte. No le pongo la estrellita. Vamos a ver. Le faltan... Supongo que lo suyo es llevar los cuatro respiraderos de vapor, supongo no. Y no lo estáis viendo porque lo tapo yo con mi cabeza. Esperamos, lo que estoy metiendo es cuatro shocklands, ¿vale? Básicamente. Meto las cuatro tumbas inundadas. Meto los cuatro respiraderos de vapor. Azul, negro. Rojo, azul. Y faltan las negras, rojas, criptas... Ah, y las cuatro criptas sangrientas, ¿vale? Un par de templos de malicia. Un par de templos del engaño. Y por tanto sobran seis tierras. Voy a quitar dos de cada y ya está. Vale, ya está. Ahora el lado. Bueno, ahí lo tenemos. Venga, vamos a jugarlo entonces. Mi nombre infunde temor, efectivamente. Como dice Chungo. Chungo, ¿y qué pedazo de mazo dice Pogmed? Ha ganado en el turno cero. Hasta pocha pregunta que cómo hace susurro. Yo creo que en Twitch, en la parte de arriba a la derecha, te sale un simbolito. Te salen tres simbolitos. Uno es una corona, otro es una campana. Y el otro es un bocadillo que se llama, una cajita de texto, ¿no? Una cajita de mensaje. Pues pinchas ahí. Y ahí buscas el... Depende de a quién le quieras escribir, pones el nombre de la persona a la que quieras escribir. Esta mano es lentísima. Pero me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque si el oponente sale con mazo lento, la mano no es tan mala. Efectivamente, sale con mazo lento, así que guay. Vale. Pues será Simic. Simic, Ram. Oye, este robo está muy majo. Así podemos jugar carta en el segundo turno. Venga, por no perder vidas, todavía no hace falta que perdamos vidas. Rojo, rojo, negro, negro. Venga, va, nos vale. Pues una ratita ladrona. Digoxyth me llama infame perrón. No sé si eso es bueno o es malo. Trapsaver dice que haga hooligan. Que la mano que tenía era muy pesada, que tendría que haber hecho hooligan. Pues él ha salido guay. De tercer turno una rasa. Son malas noticias para nosotros, ¿verdad? La buena noticia es que le quedan solo tres cartas en mano. Cuatro de mana. Entonces, con un poco de suerte, bueno, se ha descartado un caballo de la tempestad y ahora un huir a las tierras salvajes. O sea, que el oponente también está jugando un mazo a fantasía. Por cierto, que no se me olvide. Siguiente turno tenemos que jugar mana rojo para poder jugar el fuego malabarista, Ractos. O sea, que estamos jugando un mirror. El suyo es Simic, el nuestro es Grixis, pero al fin y al cabo todos giran en torno a agente de la traición. Y tasa. Madre mía, la que tenía que irleada, ¿eh? Algo me decía que no iba a bloquear, ¿verdad? Vamos a jugar el Latris, yo creo, este turno. Porque como el fuego malabarista, Ractos no tiene un objetivo, pues... Mejor hacemos Latris, a ver qué nos da. Tritonida del Cenagal y tierra o carta desconocida. Vamos a coger la carta desconocida. ¡Tasa! Ahí está la tasa. Ha llegado tarde, pero ha llegado. Él la ha jugado hace como 34 turnos, ¿no? Vale. Esto no... Va a gastar el turno entero en jugar esto. Ah, bueno, pero se lo queda él. Es cierto. No había pensado en ese combo. Toma, para tú. Es cierto, pues tenemos que hacer el fuego malabarista para matarlo. Qué pena no tener la tasa en juego, porque con tasa podríamos matar a los dos. Vamos a matárselo porque nos ha combado. Ha estado guapo, ¿eh? Nos ha combado guapo, guapo. Está muy bonito, por su parte. Vamos a perder los dos bichos el siguiente turno, pero ahora tampoco pasa nada. Tenemos más bichos buenos. Es verdad, Pogmed, robar una tasa con tu propio agente de advención es una humillación muy grande. Bueno, si robásemos dos tierras seguidas ahora podríamos hacerlo. La buena noticia es que no tiene objetivos buenos para esa tasa. Estamos obligados a atacar, ¿verdad? Vale, pues atacamos así. A ver qué es lo que hace él. Sabe que tenemos la tasa en mano, por cierto. Vale. Pues jugamos tierra. Jugamos Fevelteb. Le vamos a matar este estanque reproductor, por cierto. O la glisa. Hace puntos de daños, a la planta objetivo y hace puntos de daños, a una criatura o planeswalker. Sí. Pues se la hemos liado nosotros a él ahora, entonces. Porque sacamos y metemos el fuego malabarista a Ragnos y le matamos la nisa. Creo que es mejor matar a la nisa, ¿verdad? Que le quedan únicamente dos contadores. ¡Eh! La crisis esta mola bastante. Nos va girado. Qué mala persona. El fuego malabarista es bueno. No es mala carta. Yo lo vi jugar el año pasado y me intentó jugar en algún mazo así, Ragnos de control y eso. Es que esta carta no es muy buena. Bueno, aquí sí. Nos la haría un poquito con tasa y eso. Si robamos tierra... Bueno, si robamos tierra y hacemos agente de la traición... Él aquí nos ha combado con tiranones en el Zebelteb. No hemos robado tierra. Pero podemos... Pero podemos... Es que quizás hay que matarle el Zebelteb. Esto se va a quedar enderezado, ¿eh? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a quitar la carta de la mano. Simplemente. Y cuando haga objetivo con tasa al Zebelteb lo matamos en respuesta. Y si lo que juega es otra criatura mejor... Eh, luego la tierra la queremos. Para tener 7 para la gente de la traición. Pues nada, pasamos turno. Vais a ver el combo. Estamos obligados a atacar. Nos pega de 6. No, no taca con estas dos. Qué raro. Vale, y ahora lo que haga objetivo lo mato. Ya va, lo matamos. Así al menos no va a robar carta extra. Y ahora con la tierra le quitamos... Le quitamos la guerra croniense. Vale, le quitamos el estanque reproductor supongo, ¿verdad? Y hay mover. Hemos ganado. Vamos a quitar la tierra. ¿Tiene prisa? Sí, tiene prisa. Por cierto, las tierras estas tienen prisa permanente, ¿vale? Es una habilidad que ganan. Es un poco la discusión. Además con Neo el otro día lo estuvimos charlando y decíamos eso. Que es cierto que hay muy poquitas cartas en la historia de Magic que ganan una habilidad de forma permanente. Porque habitualmente es hasta el final del turno. Y entonces por eso estábamos discutiendo el tema de los nuevos contadores que indican que una habilidad se queda permanentemente sobre una carta. Se va a quitar la tierra de la hoja verde. Para que no tenga dos rojos. No sé si va a sacar alguna utilidad, pero se lo quitamos. Nos va a girar las bichos y se nos van a morir. Es cierto, eso era inevitable, ¿no? No podríamos hacer nada para evitar que nos lo girase. Le podríamos haber robado la guerra croniense en lugar de la tierra. Ahora no se me ha ocurrido. Vale. Ah, pero se hacen daño a sí mismo. Claro, no es que se mueran. Es que se hacen daño igual a su fuerza. Así que no se mata. Eso está gracioso. Oye, me gusta mucho el mazo este. Enhorabuena, el mazo me ha gustado. Pero quites la tasa para... Tengo ya una. Lo decís para que él no pueda combarnos. Sí, es cierto. Pero podríamos quitar la tasa. Habría estado mejor. Más inteligente, sí. Me ha gustado mucho el mazo. Se ha ganado la estrellita para traerlo al canal. Muy bueno. Me ha gustado. Estrellita, Alejandro Paniagua. Si quieres que te ponga otro nombre, dímelo. Pero yo en principio, Alejandro Paniagua va a ser el nombre del suscriptor. Ey, Jonathan Galindo, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Venga, vamos a ver otro mazo más. El último, Pau Roche. Pau Roche nos manda esta cosa. No me ha dado tiempo a verlo, ¿eh? Me lo ha mandado durante el directo. Así que vamos a hacer la excepción y vamos a traerlo aquí al canal. De Pau Roche ya hemos traído mazo del suscriptor aquí al canal, si no me equivoco, ¿verdad? Y tenemos a Barriche, que es muy curioso. Me hace la siguiente pregunta. Mira el correo electrónico que te he enviado un mazo. Pero a que no te dé más Barriche en el correo electrónico. Y luego no sé encontrarlo. Es que a veces eso me pasa mucho. Me decís, oye, tal, juega mi mazo. Y digo, pero ¿y quién eres? ¿Qué estamos jugando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es otra Grixis. Grixis Reanimator. Venga, con Kenryth y todo. ¿Y de dónde sacas el color blanco? No lleva siquiera. Sí, sí, lleva una llanura. Bueno, la voy a llamar Grixis Reanimator. Venga, va. Es que mazos Reanimator de este estilo he jugado ya tantísimos aquí. Me llegan tantos de ellos. Que normalmente no los suelo subir ya porque son muy repetitivos. Pero venga, vamos a echar una partida con este mazo que nos envía Pau Rocher y lo jugamos. Vale, Barriche, ¿quién eres? En el chat. O sea, en mi correo electrónico. Porque no tengo ningún correo electrónico de nadie que se llame Barriche, obviamente. Y a veces no pensáis en esas cosas. Y luego me decís, sí, te he enviado un mazo. Y digo, pues no sé cuál será. No me has puesto el nombre. Dos Kenryth y una llanura. No, pero porque el Kenryth lo reanima desde el cementerio. Y Kenryth, no sé si lo sabéis. Kenryth, la parte negra de Kenryth reanima criaturas del cementerio. No sabéis, pero lo lleva por eso. No hace falta en fuegos de invención. Lo va a reanimar con sangre por huesos el Kenryth. Y luego el propio Kenryth reanima más criaturas del cementerio. Lo lleva por eso. Así que no hay problema por no llevar llanuras. Y lleva una llanura random para poder jugarlo o poder activar su habilidad de ganar vidas. Pero no es su objetivo principal. Esta mano es muy buena, ¿verdad? Nos falta el mana azul. Si no fuese por el mana azul, la mano sería perfecta. Ah, qué pena de mano. Es perfecta. Tenemos que hacer mulligan. Esta sí que tiene todos los colores. La vamos a quedar. Esto reanima por cuatro. No, reanima por cinco. Y esto también, pero con prisa. Supongo que siempre se mejora la gente de la tradición, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Me quito un reanimador? Bueno, nos quitamos un pino. Me voy a quedar un pino. Y nos quedamos los reanimadores. Espero no equivocarme. La idea aquí está comentando que Ikoria es un set muy pensado para Commander. Puede ser. Yo he oído rumores, no sé si es cierto, de que es que en un principio la idea de Ikoria es que ahora iba a ser un set para Commander. Pero por algún motivo lo han reconstruido, lo han reorientado hacia estándar, ¿no? Ah, este mazo. Que este mazo es el mismo de antes, pero con cartas de teros. Alguna carta comparten, pero tampoco veo yo que sea el mismo mazo, ¿no? Ah, Barrich me dice que es José González. Vale, es el último mazo que he recibido. Pues va a ser el último mazo que voy a subir hoy al directo. Además me lo has mandado en inglés, así que chachi. Por cierto, el mazo en pantalla no os está pareciendo el que estoy jugando ahora, así que lo activo, perdonadme. Ahora, ya está activado. Vale, pues Barrich, José González, ¿de qué va tu mazo? ¿Qué hacemos? Le quitamos el bicho. Es que no tenemos nada para descartarnos. Vamos a pasar porque con un aire de tormenta lo matamos. No me he dado cuenta de que la mano estaba bien, pero nos faltaba algo de descarte. ¿De qué va el mazo? Estoy flipando. Llevo un montón de cartas súper random. No sé qué título ponerle. No sé de qué va. Cuando me enviéis un mazo, si le ponéis al menos un título o algo, me hago una idea de qué va. Ay, mía, qué cacao de mazo. No sé muy bien. ¿Qué hacemos? Le vamos a matar eso, yo creo. Si tiene la bendición de carámetra, nos fastidia bastante. Quizás podríamos haberle robado la campeona setesana. Joder, de verdad, qué mala suerte. Justo, teniendo la llanura. También he sido tonto, es que no me estoy ni fijando. Como estoy mirando el mazo este... Ha habido una carta que no sonaba. Es que no puedo estar a todo. Es que es imposible estar a todo. Una rara, además. No, no me ha llegado ninguna carta que no ha sonado. Que sea importante, ¿sabes? O sea, queréis que salgan tierras de ciclo. En Ikoria no, porque en Ikoria ya ha salido prácticamente la colección completa y no ha salido nada de eso. Si hubiésemos quitado... Vaya, qué asco de mazo. Si hubiésemos quitado el bicho, ¿se lo podríamos haber robado? No, porque le habría dado el más dos, más dos tampoco se lo podríamos haber robado. No podríamos ni robárselo ni hacer nada. Vamos a jugar otra partida, que en esta partida no hemos hecho nada. Venga, vamos con Pau Rocher, que yo confío mucho en sus mazos. Y luego ya sí jugamos el de Barriche. A continuación, que todavía no sé de qué va. Es que no sé de qué va el mazo, en serio. O sea, llevas un montón de cartas súper random. No sé por dónde cogerlas. ¿Esto qué es? No sé, no sé qué decirte. Encima es tetracolor. ¿Por qué lleva una... una Bloodshank que no puede jugar? ¿Por qué me hacéis esto, estos mazos? ¿Veis? Por eso lo... Mira, hoy ha sido otra vez la segunda y última vez que hago mazos del suscriptor en directo. ¿Por qué motivo? Porque me llegan... El 99% de los mazos del suscriptor son mazos así. Y ya es la tercera mano que vemos de este mazo. Y las tres manos que hemos visto son de este estilo. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque tenemos cuarto turno, fuegos, más ira de la tormenta. Y no creo que el mazo pueda hacer nada mejor. Y el mazo que me ha enviado aquí Barriche, es decir, José González, es que no sé ni cómo titularlo. Lleva cuatro colores. Lo voy a llamar Cuasi, porque es que no sé cómo llamarlo. Eh, y nos ayuda un montón esto, nos viene genial. Ojo, el RakuSed nos lo descartamos, nos viene genial. O sea, ya se estará repitiendo de la neurojugada. Pues, como os digo, la razón de no hacer mazos del suscriptor en directo es que la mayoría de mazos son mazos que no dan para jugar, dan partidas muy malas, muy... que no acaba de funcionar nunca. Y entonces, por eso tengo que hacer la selección. Yo por mi cuenta, y luego, luego en directo, o sea, luego grabo solamente los mazos que veo un poquito más competitivos, un poquito mejores, que pueden dar una partida, ¿no? Barriche invocado, que Barriche solo puede hablar con el Notes durante diez minutos. Muy buena, Barriche. Eso es automutilarse. Venga, vamos, descartamos. Pues no sé si quitarme la ira de la tormenta. Es que el Kenrit lo podremos jugar y el Lafborgista de Rixmati también más adelante. Voy a quitarme la ira de la tormenta porque con una nos basta para matar a estos bichos. Tiene forma de descartarse, sí. Lleva bastagos reales y Juarguista de Rixmati. Son pocas formas. Vale, ahora tenemos un cuarto turno muy bueno. Es lo que decía, con una ira de la tormenta es suficiente. No nos mata los bastagos reales. No hace falta ni que paguemos las dos vidas. Sí, sí que hace falta. No, no hace falta que tenemos los fuegos de la invención. Fuegos. Nos matamos nuestro propio nuestros propios bastagos reales, por cierto. Pero es necesario. Nos descartamos los fuegos de la invención. Hacemos ira de la tormenta. Reseteamos la mesa pero nos matamos nuestro Prince Walker. Y lo malo, que va a tener mil millones de cartas en el cementerio y va a poder jugar el Croxa. Pero bueno, vamos a ver. Kenrith reanima cartas del cementerio, por cierto. De hecho, recuperamos el... Fijaos si es bueno Kenrith en este mazo. Como reanimador. El siguiente turno podemos activar la habilidad de Kenrith y devolver el Dracusev al juego. Así que está guay lo del Kenrith. Barrich está llorando. Kenrith también está llorando porque dice que tendría que haber jugado un draft. Y Barrich no llores que el mazo a lo mejor me lo que tienes que ver explica un poco cómo funciona. ¿Cuál es la idea? Porque no entiendo ni papa de cómo funciona. Es que no sé qué deciros. Ahora os lo voy a enseñar el mazo, ¿vale? Porque yo de verdad que no sé muy bien cómo de qué va. No sé ni qué título ponerle real. Mathius dice ¿qué significó el mazo de broma? Pues no sé. No he llegado a él quizás. Lo que os decía esto mola. Mola cuando haces encima Juerguista de Rixmadia no voy a jugarla. No quiero jugar esta Juerguista de Rixmadia. Fijaos esta partida seguramente la teníamos ganada porque pagábamos 5 con Kenrith y reanimábamos el Dracusef desde el cementerio pagando 5 de aquí. O sea, jugábamos Kenrith gratis y con los 5 de la habilidad activada lo devolvíamos al juego. Venga va el último mazo y última partida de la noche es que es eso esto es lo mismo que pasar otra vez que los los mazos del suscriptor en directo no molan mola que elija alguno de los que voy recibiendo el que creo que es mejor y luego hago un vídeo de ello en YouTube y ya está más entretenido más suave y tal porque aquí vamos a importar el mazo por cierto en inglés me lo ha mandado en inglés entonces hoy es la segunda y ya definitiva última vez que no voy a hacer esto en directo nunca porque no acaba de funcionar bien el mazo de barriche echadle un ojo a ver qué tipo de mazo me decís que es a lo mejor es un mazo que yo no conozco hay algo aquí secreto que yo no he entendido el mazo o alguna cosa que yo no sabía ya está activado para que os aparezca para que os aparezca en pantalla por cierto voy a poner el título barrich ya lo tiene sí vale perfecto vale entonces pues eso es lo que os digo que no mazos de krakens me llegaron dos o tres en su día y ya no me han llegado más no pueden llegar mazos de krakens todos los días ey pero si me acaban de tocar 10 millones de dólares en un correo que me acaba de llegar justo ahora bueno lo siento que el stream se acabó y me voy a por mis 10 millones de dólares vamos a jugarlo no sé de qué va el mazo no sé si vosotros tenéis alguna idea el drakuset está rotísimo dice por eso cuesta 7 para que no esté tan roto vamos a ver el mazo de barriche a ver qué podemos hacer con él dónde está me lo ha borrado el juego me lo ha borrado el juego ha dicho que es ah es que es de histórica además no me había fijado venga vamos a probarlo claro es cierto lleva cartas que son de histórica vamos a ver 10 millones menos lo que te quita hacienda no porque esto me lo da un rey de kenia y dice que me lo da directamente que eso no pasa por hacienda ni nada me lo da en metálico solamente tengo que hacer es que está tiene un problema tiene un problema porque está atrapado en la embajada y le tengo que pasar por transferencia 500 euros para poder salir de la para poder conseguir el pasaporte o no sé qué y entonces ya me da los 10 millones vale ¿de qué va el mazo? es un mazo de piratas vale lleva unos pocos piratas bueno vamos a quedárnosla ¿no? nos falta el mana azul o a todas las manos azul no tenemos mana azul es muy grande palazas de los portales venga vamos a quedárnosla y nos quitamos esto que contra esta habilidad es activadas o disparadas o pone copias de cosas pues no sé si es mejor incluso esto el repudiar replicar que el ardis de la sirena vamos a hacer eso vale pues tenemos dos secuestradoras si su mazo es de criaturas podríamos hacer algo si es una mono verde así de bichos y nada más Pecocraft dice que le pase de 250 euros y espere voy a hacer eso venga va por Paypal 250 a ver si cuela basta pocha dice que Juan jugó un directo con la René Métor y que le funcionó muy bien allí eh aquí no nos ha ido tan mal esta última partida ha sido bastante guapa el oponente se ha visto totalmente humillado y ha concedido al instante claro tenemos que robar tierra enderezada por cierto esto es un mazo de combo probablemente no se haya ganado ya este turno o el siguiente es verdad ya solo me faltaba que el rey de Kenia me pasase un mazo del suscriptor me tengo que poner por cierto los de los del entierro africano bailando me tengo que ponerse la imagen para cuando meto la pata o algo cuando haga un fail de estos cometo un fallo de estos gordos que salgan bailando en pantalla tengo que ponerme eso estaría muy gracioso ¿verdad? le diré al rey que no pasa el corte efectivamente venga tierra enderezada y triunfamos está guay por cierto llevar balanido del carnarin combinado con arcife despertado no podemos ni jugar esto o sea tenemos que jugar esto otra vez eso sí ya tenemos mana de todos los colores el oponente tampoco tiene un mazo que parezca muy bueno ¿verdad? es que es el combo de brecha del inframundo es que yo creo que no se ha ganado ya bueno tiene es que da igual las cartas que tenga en mano lo importante es que tenga una brecha del inframundo bueno necesita moxes de ámbar sin moxes de ámbar por mucha excavadora que tenga el mazo tampoco funciona así que tenemos que esperar el mazo está activado ¿verdad? sale en pantalla sí sale en pantalla bueno tenemos secuestradora si robásemos tierra enderezada ahora sería la caña porque con la secuestradora le podemos quitar la excavadora que le va a doler quitársela esto que hace que por cierto ni lo he leído cuando entra en juego el pirata objetivo gana más o más uno y toque mortal esto que sentido tiene pero si el mazo tampoco lleva elementales no estoy muy convencido ni siquiera de jugar esto pero bueno parece que damos un pasito para adelante y dos para atrás en búsqueda de azcantan vale supongo que una niña masacre ahora molaría bastante ¿verdad? en lugar de robarle bichos con las secuestradoras pero luego no sé cómo vamos a ganar supongo que andremos atacando con la niña masacre su mazo parece que es de combo necesitamos que este bicho esté vivo para que la niña masacre mate todo si no, no lo mataría todo o sea, si él nos mata en respuesta al aracife despertado que juega la niña masacre no matamos nada o si nos la mata ahora si nos lo quitan en juego no podemos jugar niña masacre bueno, de hecho no podemos jugar niña masacre porque no tenemos cinco de maná tenemos cuatro tenemos que robar tierra no hemos robado tierra ¿qué hacemos? ¿otro aracife despertado? nada, lo vamos a hacer que son dos cartas luego ya se morirán después con el aracife despertado ¿qué vamos a hacer? venga ya no hemos robado tierra ya es mala suerte para mí nos tenemos que descartar nos descartaremos de esta cosa destello toque mortal cuando entra en juego más uno, más uno y toque mortal hasta el final del turno a otro pirata ah no, el pirata atacante a un pirata atacante claro, o sea no, no es muy bueno mañana voy a jugar Simic Flash está en el Ether Hub o sea, está en mi Ether Hub debajo del vídeo tenéis tenéis el enlace a todos mis mazos está ahí entre los primeros se llama Run Flash el mazo se llama Run Flash es un nombre un poco extraño pero es cosa del canal ¿vale? memes del canal lo malo es que claro ya tiene los vestigios sumergidos de Azcanta dados la vuelta y nos puede combar este turno y si no nos comba este turno va a tener ya siempre lo que quiere en mano con eso es increíble que no hayamos robado la quinta tierra Rana Flan Rana Flan dice ya tiene brecha del inframundo a lo mejor nos comba yo creo que no porque no tiene maná es que si Mox es de Ámbar ¿dónde están sus Moxes de Ámbar? sin Moxes de Ámbar no gana y lo mismo si le matamos esto también venga ya ¿dónde están mis tierras? es increíble es increíble tenemos que matar este esta excavadora porque nos gana con ella es más si la recupera ahora porque nos mata la secuestradora nos la sube a la mano si recupera esta excavadora diligente también nos gana con la brecha del inframundo supongo no pero es que no tiene Moxes de Ámbar es que sin Moxes de Ámbar el mazo no gana hey buenas noches ya que te ven llegas tarde ya pero bueno algo es algo es verdad dice Oscar que mañana debería jugar una Orthop con Vistación Divina y de ganar vidas si la verdad que eso sería otra opción bueno si en el cementerio tenía una tenía una en el cementerio ¿verdad? si tenía una excavadora en el cementerio entonces es probable es que yo creo que no nos gana con lo que tiene en mano y en juego quiero decir esta brecha no la ha jugado solo para recuperar la excavadora puede ser puede ser eso y ha jugado esta brecha del inframundo solo por la excavadora lo cual significa que no nos gana este turno y el siguiente tampoco claro es que además el mazo este de brecha del inframundo no lleva defensa contra nada ¿no? o sea es ah bueno si mira yo voy a abordar el hechizo Sagotark Sagotark buenas noches no en Rankeds bien ya llegamos anoche a Mítico y hoy ya no ha jugado la verdad es que hoy no ha rankeado deberíamos haber rankeado Neo dice que hay que jugar un mazo con marcha de los reflejos lo sé yo creo que aquí al canal nunca he traído un mazo con marcha de los reflejos porque me parece una carta malísima me parece horrible malísima la odio la odio porque además yo soy el típico que me puedo jugar 20 partidas con ella y no consigo combar con ella nunca o no consigo hacer nada guapo con ella luego sí veis vídeos de Monoblack y esa gente y es que parece que le sale siempre partidas en las que pegan de 800 y juegan 50.000 hechizos pues a mí no me salen esas cosas nunca este es el mazo de Berriche por cierto este es el mazo fantasia de Berriche el que estamos jugando ahora tierra girada no me lo puedo creer bueno no importa demasiado porque lo importante es quitarle esta segunda excavadora diligente que no puede contrarrestar ah bueno el horadar del hechizo se exilió creo ¿dónde está su horadar ahí está exiliado? le quedan en el mazo 33 cartas no podemos jugar esto porque nos mata se moriría vamos al jugar esta tierra se moriría automáticamente si nos puede subir esto a la mano si nos lo puede subir a la mano recupera las excavadoras y posiblemente nos come así que deberíamos jugar las excavadoras antes de que nos la líe y a lo mejor incluso podríamos intentar dequearle a él dice trap save que tiene rara la base de mana en este mazo ¿en qué lo has notado? pues muy fácil Oscar bueno Black rankea con mazo random en mítico porque el primero llega a mítico con un mazo bueno y cuando llega a mítico rankea con mazos malos y pierde todas las partidas y está en el 83% es lo que hace ese es el truco no es muy misterioso o sea ya mismo también estoy en mítico me puedo poner a rankear con mazos malos y perderé un montón de partidas y bajaré del puesto 100 o 110 o 130 que estoy ahora y bajaré al 33% bajaré al top 1200 y luego saldré y estaré en el 88% que es lo que hace nos saltamos ya esta blas del ezahorcado encima el oponente está jugando rápido también es que vamos a jugar las dos excavadoras para que no nos pueda combar no de mítico no se puede bajar ha sacado un mox aquí en el cementerio ahí tiene una excavadora o sea que si tiene una brecha de inframundo vale lleva esto sí que no lo había visto mansión en movimiento para recuperar artefactos y encantamientos pero tampoco nos comba yo creo no tiene la excavadora es que sin la excavadora no comba la tiene en mano ah no tenía en el cementerio perdón pero no tiene cartas suficientes en el cementerio tampoco puede combar va a conceder ya creo ah no ha jugado un segundo mox pero yo creo que con tan pocas cartas si le da no si nos comba creo lo que pasa es que tiene dos oráculos de tasa en mesa cuántos llevará cuántos llevan de base estos mazos yo no creo que lleven más de dos oráculos de tasa ha sacado un mox bueno tiene dos pero se dequea dos cada vez que juega uno o sea este ciclo este ciclo lo puedo hacer todo el rato la cuestión es que no sé si tiene más oráculos de tasa yo creo que ha perdido ¿no? Pablo Sam pregunta de qué sirve mucho perder en mítico no sirve de nada solamente sirve para decir que estás en mítico rankeando con mazo random horas tres horas grabas 20 partidas y dices le podemos matar esta excavadora también creo sí con el doble de chispa copiamos a una socuestrador y le quitamos la última excavadora que le queda bueno no sé si no le quedará otra más en el mazo pero tiene que robársela como digo pues lo que hace Monoblack básicamente es cojo un mazo random ¿vale? bueno primero subo mítico con un mazo bueno y una vez que estoy en mítico cojo un mazo random y digo mira que bueno soy que estoy rankeando en mítico con un mazo random pero lo que hace es perder todas las partidas porque no puede ganar lo que pasa es que si juegas durante 3 horas juegas 30 partidas coge las 3 o 4 que han salido bien y te las pone y luego mucha gente me escribe diciendo oye mira que mazo más bueno bueno voy a montar oye me recomendarías montarme este mazo de no sé quién que Bad Boy Gaming otro igual oye mando este mazo buenísimo mira que bueno es como pega y tal le dije mira esperate es que ha jugado 3 horas ha grabado las 3 partidas buenas y te las ha puesto y te crees que el mazo es bueno pero el mazo es malísimo hey Enrique Peralta no os ha ayudado muchas gracias bienvenido luego ves el vídeo en Youtube y tiene tantos tiene un montonazo de no me gusta y todos los comentarios de abajo son ese mazo es malísimo no deberías engañar a la gente y ese tipo de cosas eso es lo que ocurre el oponente es un pesado se podría haber rendido ya porque sin excavadoras y casi sin cementerio no puedo hacer nada ah bueno se puede autodequear con el Jace se puede autodequear con el Jace le quedan 22 cartas en el cementerio eso sí puedo hacerlo vale podemos subírselo a mano y luego contrarrestárselo se lo vamos a subir a la mano ¿cuántos Jace llevará? no creo que lleve más de uno se lo subimos a la mano esto es conjuro qué pena también podemos matárselo vamos a intentar matárselo a ver qué ocurre podríamos haber hecho una copia de secuestradora y haber quitado una cruz de casa antes no me he dado cuenta no me he dado cuenta de hacer esto como tenemos tantas cartas en juego se me ha olvidado esa esto va a ser muy duro esta partida si nos matan los arrecifes da igual sí, será por cartas tenemos millones de cartas esta canción es un clásico yo no la conozco te digo, aquí me he equivocado yo para no variar creo que da igual que el contador no entra con él así que da igual esto tendríamos que haberlo hecho antes de atacar ah, es que ya sé qué canción es la 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 no sé que es mejor si esto o esto venga, juguemos una excavadora vale, vamos a jugar todas las excavadoras poquito a poco es la del Tetris puede ser, sí puede ser como dice Charlie Charlie X 5 puede ser, sí, no no me he caído es cierto es que casi no se reconoce si es la del Tetris dice Neo es verdad podemos hacer incluso el bramido del Carnarín también ay, Dios mío Barriche cuando te pille cuando te coja Barriche mira el mazo que me has puesto aquí tres horas jugando con él eso sí estamos hablando de un mazo que es casi diríamos Tier 1 en Historic el mazo este de brecha del inframundo no es malo lo que pasa es que yo creo que el oponente tampoco lo está sabiendo jugar es que es un mazo complicado de jugar está practicándolo se nota que que no lo maneja bien todavía y está liándolo bastante, creo ojo se le ha ido otro oráculo detrás del cementerio y juega la cuarta la cuarta excavadora diligente claro, no podemos hacer nada contra las cuatro excavadoras diligentes creo que nos ha ganado bueno, espérate si es posible que nos no, porque no tiene brecha del inframundo supongo y seguramente se le han venido todos los oráculos detrás del cementerio si uno en el cementerio dos tres oh, tiene la brecha lo saben al final me podría haber quedado con el counter no, es que tiene un montón de tierras no vale para nada el counter venga, fuera ya está, se acabó qué horror qué horror ha sido muy duro al final no se ha combado quizás ha tenido un poquito de suerte que justo se ha encontrado la excavadora y tal ¿no? la cuarta y el cuarto también brecha del inframundo bueno, pues Barriche muchas gracias por haber enviado el mazo, buen intento pero el mazo es que es un batiburrillo de un montón de cartas que no tienen ningún sentido ni pies ni cabeza y por eso os decía que muchas veces el mazo de suscriptor me gusta más elegirlos probarlos un poco y luego ya grabo un poco mejor y aún así la mayoría de vídeos que subo del mazo de suscriptor pues la mayoría son derrotas ¿no? normalmente pero bueno hay que intentarlo Barriche vamos a ir a por ti te vas a enterar no, no pasa nada no te preocupes es broma es broma haces bien enviarlo haces bien enviarlo y intentarlo no hay ningún tipo de problema ningún tipo de pega con eso por mi encantado mandad todos los mazos que queráis o sea no os preocupéis por ese tipo de cosas vale pues aquí vamos a concluir el directo vamos a ver quién está en directo ahora el Magic está Macorito y After Office que está con 250 espectadores ya a estas horas es increíble es increíble lo de After Office vamos a pasarlos a Macorito ¿vale? si os parece bien sin ningún problema con ello vamos a hacer ¿cómo se hace esto? Barra Right Macorito creo que es así ¿Macorito se escribe tal cual? sí tal cual bueno pues no sé qué os ha parecido el directo yo me lo he pasado bien pero ey me odfl canjea la carta de Adoraemon dice Barriche sabemos dónde vives y Mauro Mauro que ha esperado hasta ahora para hacerse seguidor pero muchas gracias por ello y como digo que veis el mazo del suscriptor es una sección que yo creo que es más pensada para YouTube yo en la oscuridad de mi cuarto voy mirando los mazos los analizo los estudio juego un poquito con ellos voy seleccionándolos y grabo un vídeo de media horita comentando las fraquezas y las fortalezas de los mazos ¿no? en cambio para directo no sabía Mauro bueno pues ya está bienvenido muy bien muchas gracias pues a partir de ahora tienes que entrar en Twitch por lo menos a verme a mí así que eso que os digo que yo creo que esta va a ser la última vez ya definitivamente que hacemos mazo del suscriptor aquí en directo en Twitch porque lo hicimos una vez no me gustó lo hemos hecho esta segunda vez tampoco me ha gustado no creo que sea suficientemente dinámica la sección en directo y ya veis salen mazos que a veces están medio bien y a veces están medio mal el caso es que nunca están súper bien bueno muy rara vez muy rara vez ey Ivánciño Ivánciño no os he seguido muchas gracias bienvenido o sea es lo que os digo recibo docenas de mazos muchísimos cientos de mazos al mes y al final ¿cuántos traigo al mes al canal? pues unos poquitos 30 mazos al mes más o menos uno al día y de esos 30 que salgan bien bien son 5 o 10 entonces en el directo la mayor parte del tiempo van a ser mazos que no acaban de cuajar que no acaban de funcionar y es muy frustrante para mí y para vosotros entonces ha estado bien lo hemos intentado Macorito no está hace un momento estaba sí sí que está ahora os paso con él ahora os paso con él así que bueno voy a darle a Raid y voy a dar las gracias a todos muchas gracias a Neo por haber estado ahí como siempre apoyando ayudando más que nada Ever por su enorme trabajo también muchas gracias a Kezcak ánimo no queda nada no está a mí me parece que sí que está pero supongo que tengo que recargar la página y ya no estará ¿no? no, ya no está es cierto no había recargado la página hace mil horas pues nada After Office ya verás qué gracia le va a hacer lo voy a poner After Office pues como os digo muchas gracias a todos por haber estado aquí un placer tremendo haber estado con todos vosotros me lo he pasado muy bien en el fondo yo me lo paso bien con esto por eso hago la sección del mazo del suscriptor es un trabajo sí, ahora en 10 segundos en unos segunditos pondrá que os vais para allá el de una mano After Office lo hace súper bien es argentino tiene un acento así muy gracioso y tal muy muy argentino ¿vale? y luego juega súper bien es muy buen comunicador es una pasada me gusta muchísimo After Office ya se lo he dicho más de una vez así que os paso con él muchas gracias a todos por haber estado un saludo gigantesco a todos y en nada en 8 segundos os paso con él soltar y nuevo seguidor muchas gracias bienvenido así que venga vamos a hacerlo perfecto quiero sincronizar 3, 2, 1 muchísimas gracias nos vemos mañana vamos a ver